En este nuevo video veremos como el team pasará 5 mejores historias de Roblox ¿Cuántas veces creéis que morirá cada uno? ¿Podrán hacer frente a los peores villanos de la historia de Roblox? No olvides dejar like y suscribirte Y empezamos Tani, entonces ¿Qué película vamos a ver? Una de miedo, como las que te gustan Hay un montón, fíjate Esta, Blackjack, I see you Creo que esta te puede gustar Esa parece de miedo de verdad, eh De todas estas, ¿Cuál es la que más te gusta? No sé, hagamos esta teti No, bueno Claro No, 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 mira Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Vamos a esta Ok, me parece bien Además, si parece alguna que ya hemos visto alguna otra vez Para ver esto Ah, que ahí no Ah, pará, no, hay otra Solo se puede elegir esta Te pones Al final, ¿Para qué me ponen tanto si después hay otra que dice que no está? Bueno, da igual Esa parece de miedo también Sí, parece de miedo, eso sí También parece de miedo, así que bueno Vamos a ver Señor Uh, un terror Todos, pero todos estamos para Claro, es que solo hay una película Todas estamos para la misma Sí, entonces todos vamos a ir a la misma ¡Vaya! A ver ¡Oh, oh! ¡Qué snack! Quiero palomitas, quiero palomitas ¡Ey, no, 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 no! Yo quiero palomitas Pero los takis Bueno, sí, dame, dame todo Pero que los takis pican No me importa, yo quiero todo Para, para Para uno de cada uno Está claro, eh Ven, ya, tengo esto también Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ah, oh, vamos a agarrar también, comprar Pero no hay vaso Es verdad Mejor para abajo Es verdad Acá están las salas No ¿Qué guapo? Ahí está la persona que nos está por atender No, esa persona no es, no, sí Eh, tengan Pásensela bien, dice ¿Y dónde es? ¿Y ahora? Vamos a la sala Aquí está, aquí está, aquí está Ok Ay, mira Ok Ok, dice Este, este, este cine luce muy guay A ver Sí, la verdad que sí, está muy bien, eh Mira, ahí está Mira esto ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, para, para Hay una mancha de sangre Para eso ya no luce tan bien No, no vayamos por ese lado Creo que en ese lado no está ¿Y si lo, si lo, pero otra vez a ver qué pasa? ¡Ay! No, 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 no No, no hay que ir por ese lado No, no, me gusta la cara La atmósfera de este lugar ¿Qué atmósfera? A mí no me gusta No, no, a mí tampoco Pai, ¿no será esta la película? No creo ¿Qué estamos dentro de la película? 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 No, ¿de dónde está el director? No me gusta esto A ver Creo que tenemos que ir para allá, eh No creo, eh Aunque no, no lo sé, a ver ¡Ay, no, 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 no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué dice? Muerte Dani, vayámonos de acá No, 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 yo creo que por aquí no es Vayámonos de acá Vayámonos de acá Esto no me gusta, pero para nada, eh Decido que era un cine interactivo Pero no, 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 este, no este punto A ver, acá, ¿qué hay? Oh, ahí está alguien Mirá, esa persona no es la que nos tiene que dejar entrar a la sala Bueno, bien, chicos La película está a punto, está, está a punto de comenzar ¡Vamos! Ok, nos va a abrir la puerta Ok Ok, gracias Vale, señor, pero y a ese lugar, a ese lugar no hay que ir, ¿verdad? Como que, no, 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 nos abre la puerta del cine Para, para, para Capaz estaban filmando una película dentro del mismo cine ¿Tú crees? No lo sé No sé yo, eh Pone, ok, y está divertido ¡Vamos! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver la película ¿La película? ¿Sí? ¿Hola? Hola Aquí está, aquí está Toma un asiento ¡Para! Me siento ¡Para, eh! Yo me quería asistir contigo Vení, o vamos a otro lado, dale Listo Ok Ok, la película ya está 3, 2, 1 ¡Ey, empieza! ¡Shh! Ahora no hagamos ruido Está la película Pero ¿Qué? Es otro contador ¿Qué es? ¿Una película de contadores o qué? Sí, parece que nunca termina Termina un contador y empieza otro Como haya otro contador Yo me voy de la sala, eh A ver, no, ahí empezó ¿Segura? ¿Qué es la película? ¿Qué está pasando? No sé No sé, pero Ya, esto le he pagado, eh Que me vuelvan el dinero La verdad es que esta película De calidad dudosa, dudosísima, eh Esto pone ¿Qué está pasando? Ah, mira, está hueco Está guapo, eh Está ahí No era 3D ¿Cómo era 3D? Era 3D la película, Dani Que sí, que es 3D No, que no era una película 3D Que sí, que es 3D ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no es 3D! ¡Que no es 3D! ¡Que no es 3D! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No, no se puede escapar de acá! ¡Corre por aquí! ¡Corre por aquí! ¿Ves? Dani, 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 Dani ¿Por qué es ese bicho ahí? ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! No se puede escapar de acá No se puede escapar de acá Pero si nos quedamos aquí No puede venir No, no sabe ¡Vale, ahí se le viene! ¡Cuidado, ahí viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está persiguiendo! ¡Ah! ¡Que la va a matar! ¡Que la va a matar! ¡Hay un bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Queda tranquila! Cuidado, cuidado Tú, tú Ya está, ya está Eso intento Pero no puede estar tranquila Pero capaz no te mata Capaz es interactiva ¡Está atrás mío! ¡Él me está matando! ¡Esta es la mejor pizza que he tenido nunca! ¡No, es la peor! ¿Cómo que es la peor? ¡Ay, que se ha muerto de verdad! ¡Qué rara de mentira! ¡Corre! ¡Te dije que era horrible! Pero ¿y? ¿Ha desaparecido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, no sé dónde está ¿Ves? No era tan... A ver, al final no murió Míralo, está aquí No puede ser Pero mira cómo Qué mal que está Tranquilo Quiero uno... No, no, Nacho no se murió Está... Creo que se fue el monstruo ¿Dónde se ha ido? No sé, se fue ¡Hola, señor monstruo! ¿Y eso? ¿Qué pasó? No sé Mira, es el director De la película, ¿ves? No, es el que está Que dice Perdón por los problemas técnicos ¿Qué problemas técnicos? ¡Ese era un monstruo! Por alguna razón La cinta de la película se rompió Voy a estar trayendo una nueva Solo esperen a que yo vuelva No, yo me quiero ir Ya no quiero una nueva Yo tampoco quiero esperar, ¿eh? No, yo tampoco Nos vamos Sí, pero ¿cómo? A ver ¿Por este agujero? No se puede por acá Está la puerta cerrada Bueno, pues tenemos que esperar ¡Oh, no! ¡Evely! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¿Y esto? No sé, quiero salir Pero dice Se está moviendo todo Estoy mareado Sí, yo también Estoy mareado ¿Nos estás llevando? ¡No sé! No Nos estás llevando ¡Dentro de la película! ¡No! ¡Es verdad! ¡Estamos en el bosque! ¡Claro! ¡La película era el bosque! Estamos en The Forest ¿Qué está pasando? ¡No sé! No, 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 no No puede ser una película de terror Esto no me gusta ¡Para! ¿Para qué hay fueguito? Vamos a reputearlo Voy a calentarnos un poquito las manitos Porque está al lado acá afuera Y ahora tenemos que seguir el camino, ¿verdad? Siempre, en todos los lugares Hay que seguir el camino Yo no me quiero escapar del camino, ¿eh? Yo quiero estar acá Acá me siento segura Mira, hay trampos para osos No, no, no me siento segura Pero al menos No puede ser Bueno, y no hemos encontrado algo útil por acá A ver si ¡Ahí, amiguita! ¿Qué es eso? Otro portal ¡No! 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 No puede ser Desapareció Ya está Puedes poner portales donde quiera Cuidado, ¿eh? Hay sangre Y hay animalitos No puede ser Está por acá En algún lado ¿Y dónde? No lo sé ¿Tú crees que se ha ido? Quiero creer que se fue Ok Necesitamos salir de acá Pues por aquí Y vamos lo más lejos posible Por aquí Sigue el camino Dale A ver a dónde nos lleva Y cómete los nachos Que están ricos Pero no quiero comer nachos Porque yo ya me los he comido No quiero comer papitas ¿Me los regalas? No ¡Joder! Vale ¿Y ahora? No lo sé Llevamos un puente Es un cañón Oh, no Cuidado que Hay mucho, mucho, mucho viento Cuidado Cuidado que está fresquito Deberíamos cruzar el puente Pero con mucho cuidado, ¿eh? ¿Y ahora? Ok Ok Bueno Vamos ¿Vos te animás el primero? Bueno No me deja A ver Vamos Listo, listo, listo Tres Dos Rápido ¡Evole! Menos mal Llegamos a tiempo Creo que sí No ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se te cayó el teléfono! ¡No! ¡Sí, el teléfono! Ok Bueno Entonces estamos en problemas Ok ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos tres? Se está moviendo esto mucho No, 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 no Hay que cruzarlo rápido Hay que cruzarlo rápido ¡No! ¡Que me he volado! Menos mal que las películas puedo revivir Que si no Te vas a estar en problemas ¡Madre mía! A ver, ¿y ahora? Supongo que tenemos que seguir acá ¡Ay, mira, hay un palo! Es verdad ¡Un palo! Capaz no sirve No sé Hay muchos palos Creo que vamos a tener que recoger palos, ¿eh? Sí, me parece que sí, ¿eh? Que... Porque brillan Entonces me parece que nos van a... Que nos van a servir para algo más adelante ¡Mira, hay bichitos! ¡Ay, no, no, no! ¿En serio? ¿O es que son bichitos que brillan? No sé Bueno, mira, sigamos Sigamos porque no nos dice nada del palo Así que creo que hay que seguir Hay una cascada No ¿Cómo? No ¿Qué es esto? Eh... Pero esto se puede pasar fácil No pasa nada, ¿ves? ¿Vos decís? ¿Cómo? Con palos ¿Cómo? Agarramos los palos Y nos vamos haciendo... Y hacemos un puente ¿No? O remitos Y vamos remando ¿Ves? Como hay que... Como hay que pillar los palos Bueno, sí Hay que agarrarlos Es verdad Aquí está ¿Dos de palos? Doce Para que somos muy pocos Estos son muchos palos Pero no pasa nada Porque lo bueno Es que brilla Joder Encima solo quedamos nosotros dos ¿Qué le pasó a la otra chica Que venía con nosotros? No sé Se habrá perdido A ver Somos nada más nosotros Igual, Evelyn Somos los que somos Y estamos los que estamos Sí, tenemos que intentar irnos Lo más rápido posible Al menos tengo una ramita Y ahora puedo pegarle así ¿A qué? A nada Si viene el monstruo No sé yo, ¿eh? Ok ¿A dónde nos va a llevar este camino? ¡Ay, mira! Hay una casa Uy, una casa No, Evelyn Las casas en el bosque No hay que pisarlas Bueno, pero nos queda otra opción No hay que pisar las casas del bosque ¿Qué? ¿Nos queda otra opción? No, la verdad Pero es que eso no me gusta Y bueno No hay nada No Supongo que tendremos que entrar a la casa, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, creo que sí No sé Algo me dice que sí No me gusta No me gusta Y a mí Entrar a esta casa no me gusta Aquí hay brujas Evelyn, tú que tienes un detector Porque eres una de ellas ¿A qué hay algo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Explaremos alrededor Y voy a ignorar el hecho que me acabas de decir brujas Pero es que... Bueno, está bien Pero es que de aquí De aquí no hay nada No, al menos no que yo vea A ver, hay que encontrar una llave Evelyn, tú que tienes un detector de brujas Va Que no tengo un detector de brujas Hay una cueva Sí, mira por aquí ¿Dónde? En el otro lado Hay una cueva Estoy saltando de encontrarte Pero yo te veo Aquí Estoy saltando, Evelyn Que no te veo ¿Ves? Evelyn No, no te veo Ah, ¿viste? Yo no había dieta Ahora sí te veo Así que tienes que... Supongo que tendremos que ir por ahí O no O no O no Que no se abra un portal ¡No! ¡Otro portal, no! ¡Corre! ¡Hay que correr! ¡Son tres! ¿Por qué son tres? No lo sé Pero hay que correr ¿Hacia dónde? A la cueva, a la cueva ¿A qué cueva? Ya no sé dónde está Estaba por ahí Aquí está, aquí está, aquí está Ok Vamos Vamos, hay que intentar entrar No, Evelyn Creo que a la cueva Ahí, ahí, ahí Están apareciendo al lado nuestro los portales No, a la cueva no era ¡Ahhh! ¡A la cueva no era! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡Corre, corre! Se tienen que ir en algún momento ¡Corre de los bichos! No, 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 no Aparece al lado nuestro ¡Vamos, que aparecen! No lo sé ¡Corre, limita, corre! ¡Uf! Creo que se han ido Sí, creo que sí Tengo mucho miedo No te preocupes, tranquila, Evelyn Recuerda que esto es una película ¡No, no es una película! Bueno, teóricamente sí Porque estamos dentro de una de ellas Sí, pero es que igualmente ¿Cómo salimos? Pues... No sé Tendremos que terminar la película Vamos acá adentro ¿Cómo que vamos aquí adentro? Pero si no es bueno Pero tengo miedo Y quiero esconderme en algún lugar En el que me sienta segura Esta casita, así que me... Ok ¿Vamos adentro o no? Sí, vamos adentro Ya está Sí Ok Pásenlo para allá ¡Ah! ¿Qué? ¡Que me he muerto! ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡No! Evelyn, creo que mejor... No, mejor no Mejor me quedo acá A ver a qué hay que hacer Esto creo que no me acaba de convencer Eh... Desaparecieron ¿Cómo que hemos desaparecido? Ok, ¿desaparecimos? ¿Cómo que desaparecimos? ¿What? ¿Hemos muerto? No puede ser Creo que sí ¿Cómo? No lo sé Bueno, no importa Da igual, no debemos entrar Entonces, ¿a dónde hay que ir? Pues no lo sé Porque no hay nada más No lo sé La cueva, ¿no? Puede ser La... Sí puede ser ¿Qué? Tendremos que destruir esta casa ¿Qué? ¿Ves? Por si es la casa de los monstruos Vale, ¿cómo se destruye la casa? No sé Con esto Dinamita Dinamita ¿Sí? Ahí puedo Sigo quemándola Pero no sé si puedo agarrar eso No, tenía que haber algo para destruirlo Dinamita o algo O fuego Pero ¿cómo la agarras? Es una casa de madera Tenemos que ver Aquí no hay nada Bueno, a buscar ¡Ay! ¡Cae monstruos! ¡No! ¡Me atrapó el monstruo! ¡No, Evely! ¿Evely? ¡No puede ser! ¡No, Evely! ¡No! ¡Me está arrastrando! ¡Buena, pero puede ser! ¡Danny! ¡Me suda! ¡Ay! ¡Te estás comiendo el pasto! ¡No! ¡Me está atrapando! ¿Y ahora yo qué hago? ¡Te tengo que encontrar! ¡Córrele! ¡Encontrame, Dani! Pero estás aquí ¿Qué te he encontrado? Hola ¿Qué tal? Pelea con el monstruo ¡Caque! Pero yo solo no ¿Y si yo estoy acá tirada? ¡Otra vez! ¿Qué se ha ido? ¡No puede ser! ¿Qué se ha ido? ¡No puede ser! ¿Dónde estás? Eh, no sé Todo lo que veo es pasto No veo el camino ¡Yo tampoco te veo! No puede ser Evely, estás muerta No, 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 no Tengo que estar ¡Ahí te vi, te vi, te vi! ¡Te vi, te vi! Ok Ok, acercate ¡Ayúdame! Voy con el palo ¡Ven aquí, monstruo! ¡Que te voy con el palo! ¡Pégale! ¡Sí, pégale! ¡Mira, mira, mira! ¡No le hago nada! ¡Qué asco! No le hacen nada Y a mí me están... ¡Estoy en la puerta de la casa! ¿Cómo? ¡Voy! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Listo, listo, 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 listo! Estoy, 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 estoy ¡Ayúdame! ¡Que voy, que voy! Listo ¡Monstruo! No te deja, Evelyn ¡No, no me suelta! ¿Por qué no me suelta? Es muy pesado ¿Y ahora? Me está llevando... ¿A dónde está llevándome? ¡No! ¡Me ató al árbol! ¡Evelyn, que te ató! Estoy colgando de cabeza abajo Mira, ahora eres una piñata ¡Ey! No me vayas a pegar con el palo, ¿eh? Eres una piñata, Evelyn ¡No! Encontré algo para cortar la cuerda, dale ¡Pero no sé! ¡Dale 40 segundos! ¡No, pero no sé dónde hay! ¡Evelyn, que tengo algo para cortar la cuerda! ¡No lo sé, pero yo estoy acá colgándome, no puedo hacer! ¡Evelyn, que no puedo hacer nada! No encuentro nada Para, para, para ¡Me ayúdame! ¿Qué, Evelyn? ¿Qué, Evelyn? ¿Qué te vas...? Yo qué sé ¿De qué te va a pasar? ¡No encuentro nada! ¡No voy a caer! En algún momento voy a pesar mucho Y voy a romper la rama Pero no encuentro... Ahí está Creo que... Creo que encontré algo Creo que he encontrado algo Pero no sé si llego Evelyn, no sé si llego ¡Sí, llegas, llegas! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Ok, mi madre, que no llego! ¡Llegas, dale! ¡Bien! ¡No, que no llego! ¡Ay, sí! Lo encontré, lo encontré, lo encontré ¡Sí, lo encontraste a tiempo! ¡Manos mal! Listo Ok Ahora vení a ayudarme, por favor Tranquila, tranquila Ahora voy a cortar la cuerda ¡Listo! ¡Menos mal! ¿Ves? ¡Uy, qué miedo! Evelyn, como tienes la cabezadura Te amortiguo al golpe ¡Ah, qué chistoso! ¿Viste? Todos ganamos ¿Y ahora? ¿Y ahora? No lo sé, ¿eh? Tenemos que escaparnos de acá Pero sí, pero ¿cómo vamos a hacer eso si las cosas cada vez se ponen peor? Ok Ok, vamos a... ¿Por qué querés relajarte? Ah, pues no sé, porque me gusta ¡Corre, Evelyn, que está lloviendo! ¡Ay, encima nos puede caer un rayo! ¡No puede ser! ¡Que no, que no, que tranquila, que ya está, ¿ves? ¡Me sacó vida! ¡Uy! ¡Cuidado, Evelyn! No toques, ¿eh? No sé, yo por la duda quería tocar No toques ¡No, Evelyn! ¡No puede ser! ¡Que se anda un peloto! No puede ser ¿Y ahora cómo nos vamos de acá? No sé Dale con el palo Con el palo ¡Ah, Evelyn! ¡No, Evelyn! ¿Qué pasó? No sé ¿Dónde estamos? No O no O no No, ¿sabes qué tiene pinta esto, no? Sí De batalla final No puede ser Bueno, le vamos a dar con el palito Con palos Con el palito Lo único que hay, pero no me importa ¡Pero para! ¿Qué? ¿Y eso? No sé No sé dónde tenemos que... O sea, tenemos que avanzar ahí Supongo que vamos a tener que intentar luchar por no morir Pues no sé Supongo Pero para, 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 para ¿Qué? ¿Ese fuego? No lo sé ¡Ok! Hay que escapar Esto es un laberinto Por aquí ¿Listo, Evelyn? Por aquí ¿Cómo sabes? ¿Qué? ¿Cómo sabes? No sé, pero tú corre ¿Listo? Estoy corriendo No, esto es lo mismo Dimos la vuelta ¿O no? No sé, por aquí No, por aquí no Por acá Mira, venía Por aquí a la derecha, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí, sí Por aquí a la derecha Listo Y acá a la izquierda A la derecha de nuevo Y aquí Hay un agujero Listo ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! Bueno, para, escapamos del laberinto No ¿Qué? ¿Y esto ahora? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dani, no me gusta ¡No me gusta esto! ¡A mí me voy a morir! Ok, hay que hacer esto rápido Vamos, tenemos 22 segundos Cuidado Dale Ok Cuidado Cuidado Dale, rápido ¡Casi me muero! ¡Es muy fácil decirlo Y no es tan fácil hacerlo! ¡Es mucho! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yo también! ¡Bien, bien! Lo logramos a tiempo ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hay que avanzar por acá? No sé Ok, hay No quiero salir de acá ¡Quieres irme a casa! Listo, 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 listo Hemos llegado O creo que hemos llegado ¿Qué es esto? Sí Es una piedra aquí ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Yo creo que sí sé Ok Creo que sí sé ¡Sí, sí, sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Pero no! ¡Pero al menos eso creo! No puede ser Ahí va a aparecer el monstruo, seguro No puede ser Tiene toda la pinta Ok, me voy por donde vine Chao Que no, que no Que ya no se puede ¿Se puede? No, creo que no No, no se puede Ok ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No lo sé Lo sabía ¡El monstruo al bicho! ¡Ya lo sabía! ¿Y ahora? Tenemos que enfrentarnos ¡Bienvenido al palo! Es un monstruo malvado convencional También tengo que decírtelo Sí, la verdad es que sí Con esa risa Como he llegado tan lejos Tengo una sorpresa especial para ti ¿No te deja libres? Sí ¿Sería genial? Ah, no ¿Cómo que? ¿Con sus marionetas tenemos que luchar? ¿En serio? Listo Listo, listo, listo No, Dani, estás de mal Lo sé Yo también lo estoy Voy a comprar algo Ok Voy a comprar vida Voy a comprar vida Sí, dale, Dani Listo Ok Me han estafado ¿En serio? Creo que sí Ok, no pasa nada Dice, es tiempo para mi triunfo No ¿Pero qué dice? No, 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 no ¿Qué dice? Intenta esquivar esto ¿Qué cosa? No entiendo nada Cuidado, cuidado Que va a lanzar algo, creo Ya, pero no sé de dónde viene Un láser Vale, lo va a tirar en medio, seguro Lo va a tirar en medio, seguro ¿Ves? ¿Qué? Eso no me lo esperaba Acaba de aparecer un ángel Para saludarme Hay que darle, supongo Sí, 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 sí Ayúdalo, ayuda al ángel Ayúdalo, ángel Ok ¿Qué? No sé qué acaba de pasar Se terminó convirtiendo en algo de ángeles versus demonios ¿Hemos ganado? Lo creo, ¿no? No sé, parece que sí A ver Lo siento por haber venido tan lejos Se murieron todos nuestros amigos Bueno, pero al menos nosotros hemos sobrevivido Pero al menos pudimos frenar a ese monstruo Ok Mira que me esperaba cosas raras Pero no esto Voy a teletransportarte después Fuera de esta película ahora Ok, gracias ángel Me caes bien ¿Lo va a hacer en serio? Supongo no ¿Hemos ganado? Supongo No sé Sí, Evelyn Hemos escapado Evelyn, que vamos al parque ¿Evelyn? ¿Por qué? ¿Por qué nos fuimos al parque? Pero Pero que no lo ha visto ese conductor ¿Dónde estamos yendo? Que estamos yendo a otro lado Conductor Pero Pero yo creo que ¡Ah! ¡Pero amigos! ¿Dónde están? ¿Qué se le están llevando? ¿Qué? ¿Qué no sé? ¿Qué alguien se le está llevando? ¿Qué está pasando? No sé Vamos a un cumpleaños ¿Qué ha pasado? Bienvenidos Necesito la ayuda de ustedes ¿Pero para el primer cumpleaños? Ya está No podemos llegar ¿Qué es esto? No sé ¿Dónde estamos? Parece un juego, ¿no? Yo no sé No sé dónde estamos Yo tampoco Desaparecieron los cubos Mis bloques se cayeron Tengo un problema más importante que eso ¡Ay! Lo que tienen que hacer es encontrarlos y ponerlos donde van Buena suerte Pero y este juego que raro, ¿no? ¿Qué no? ¿No nos dejan ir hasta que no hagamos eso? Bueno, a ver ¡Ay! ¡Mira! ¡Es una fiesta! ¿Ves? ¡Qué bonito! No es chistoso No es divertido Está bonito Usted no aprende, ¿verdad? ¿A dónde hay que llevar? No sé ¿Dónde vas? ¡Ahora! Evelyn, que hay un monstruo ¿Dónde? Te juro que he visto un monstruo ¡Ahí está, Evelyn! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nada! ¡Que hay un bicho azul! Bueno, está bien Si tú crees que no hay un bicho azul No hay un bicho azul No, no lo vi Vale, no pasa nada ¡Mira el teatro! ¡Mira el teatro! Si seguís la flecha vas a poder llegar al teatro ¡Ahí hay un monstruo azul! No me tomen por loco, ¿eh? ¡Que te juro, tía! ¡Que no vi ningún monstruo azul! ¡Que hay un monstruo azul! ¡Que no te estoy tomando de loco! ¡Paren, pare! ¡No se pere! Que encontraron a alguien ¿Ves? Creo que lo has matado ¿Qué? Creo que lo has matado ¿Qué? Pues sí, supongo que sí No lo sé Vale No puede ser Hay que encontrar todos los bloques Acá estoy encontrando otro Voy por el tercero Yo solo voy por el primero ¿En serio, Daniel? Te juro ¿Ya lo pusiste a dónde va? Sí, ese sí Pero, Evelyn, estoy en un lugar muy raro No me gusta Yo también No me gusta este lugar Y a mí tampoco Para, que no encuentro bloques ¡Ah! Me asusté Hay una papa frita persiguiéndome Pero que ese no es un monstruo Es una papa frita ¡¿Qué?! ¡Listo! ¡Lo hicimos! ¡Al fin! ¡Al fin! Dice Menos mal que Blue No agarró a muchos de ustedes Yo no lo vi al monstruo ¿Dónde estaba? ¡Ah, no! Acá hay unos verdes también ¿Qué es eso? ¡Ay, qué bonito! ¡Parte un amigo! Eso sí está bonito Te gustaría que nos ataque ¡Parece como me los legs! ¡Pero por eso! ¡Mami Long Legs ataca! ¡Pero no! Dice Eh Ok Vale Tenemos que dejar ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Eso es el nuevo ¡Ah, no! ¡No! No puede ser ¿Y ahora? Ok Siguiente noche Ok No pasa nada Tenemos que sobrevivir la segunda noche Sí, pero vamos a ir a la cama Evelyn a dormir Oh, no sé No sé lo que hay que hacer No sé, yo me voy a esta cama ¡Eh, mira! ¡Fuera! Y por las dos Me meto en mi cajita A mí no me hablen Espera, Beli ¿Qué? Que se nota que no eres una caja ¡Que no eres una caja! ¡Que no eres una caja! Eres una persona Una persona caja La verdad Ok ¿Y ahora qué pasa? Ok, dice Parece que Verde está despidado ¡No! Verde no Creo que él sabe Que estás ahí adentro No tienes que preocuparte Por él No puede verte Y dice ¿Cómo puede atraparte? Pues se puede oler Sí, te puede oler Te puede escuchar No, como la sardina No, puede verme Puedo oler Me puede escuchar Ah, tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Packs de comida Packs de comida Sí 15 packs de comida Alguien agarró uno Acá vamos a ver que alguien agarró Aquí hay otro Ok, otro Claro Porque él huele la comida ¿En serio? Claro Por eso Ahí está azul Ahí está azul Y el verde Como que está por aquí Cuidado No Llevo por aquí una insalida Por aquí una insalida Ahí está Hay que poner Todas packs de comida ¿A dónde? Yo no sé En algún lugar Ahí está azul Ahí está azul Ahí está azul Ok, me escondo Estoy intentando ver Dónde hay que poner las cosas Tranquila Ah, no Las hay que encontrar Creo directamente Ah, solamente encontrar Se las encontrar Ahí está verde Ahí está verde Ok ¿En serio? Es todo muy cromático Ok No encuentro nada Estoy acá Yo tengo un paquete Pues Hay que encontrar más Son 15 No, a ti nos faltan un montón ¿Qué es este lugar? Fuiste al sótano, Daniel No ¿Por qué voy a ir al sótano? Ah, miedo Ah, no Tengo que llegar de vuelta al teatro Sí No sabía No, yo tampoco Ok Con cuidado Evelyn ¿Qué? Hay un lugar muy turbio arriba Vaya dato perturbador Pone escondite de naranja ¿En serio? Creo que hay otra naranja Sí, 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 sí Ok No puede ser Están de todos los colores Pero no Pero ¿Y la comida? Que no encontró nada Yo lo que no encuentro es el teatro Yo lo encuentro Aquí pone el teatro En el gigante Sigue las cosas azules Lo estoy intentando buscar Pero bueno Me está costando Evelyn No encuentro nada No hay lugar Acá ¡Ah, no! Se ha cargado otro Se ha cargado otro Ay, estoy en un castillo ¿Qué onda? Sí, estoy en un castillo Ok Aquí creo que tampoco es Creo, Evelyn Que estamos en problemas Sí Esto se va a poner feo Ahora, ¿cómo es esto? Poner ahí en el medio ¿A dónde? En el medio, Daniel Ahí está, ahí está, ahí está Ok Tenemos toda la comida Listo Ok Eh, eh Pero ¿por qué tenemos pienso para gatos? ¡Hola! Es un naranja ¡Eh, un naranja! No puede ser Ah, le gusta la comida Pero capaz de buena gente ¡Pero ahora nos viene a perseguir! ¿Pero por qué nos va a perseguir? No sé Yo le tengo miedo a todo Dice Eso es una sorpresa Naranja salió de su cueva Naranja salió de su cueva Tal vez olió la comida Ah, por eso quería Por eso A ver, a ver Pero papas Va a pasar algo Que han eliminado a otro ¡No! ¡Papas! ¡Papitas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Papitas! ¡Qué paposo! Venimos aguantando mucho, Dani Estamos en la tercera noche Ya no, la segunda La tercera No sé ¿Por qué no es que están vigilando? Estos como son ¡Hola! Por eso me meto en mi cajita ¿Será gran hermano? Yo nomino a Evelyn ¡No! ¡A mí no! ¿Cómo que a mí? Porque sí Porque hay que eliminar a los buenos Esta es la última noche ¿Cómo es la última noche ya? Bueno, bien Después de que arregles la máquina Te mostraré Donde realmente estás ¿Y por qué terminamos acá también? No sé A ver ¿Y dónde te dice A ver ¿Por qué empezaron Es por qué se empezaba Con a filtrar agua Por los respiraderos? Evelyn ¿Por qué? Ah, no tengo ni idea Ok, tenemos que encontrar Ahora fusibles Ok ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí hay un fusible! ¡Ahí hay uno! Sí Recuerda, Evelyn Escóndete ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¿Dónde hay que llevar los fusibles? Supongo Supongo que en el mismo lugar Que siempre Aquí hay otro Listo Lo tienes tú Pues agarran todos Pero yo no puedo agarrar ninguno Bueno, no pasa nada Ahí está azul Ahí está azul entrando Aquí hay otro fusible Perfecto Oh, oh Adiós Listo Tú tranquila, Evelyn Tú métete en la caja ¿Ves? ¡Ah! ¡No! ¡Isabel! He encontrado a una valiente ¿Ves? Tú métete en tu caja En mi caja Tú sal Tú por las puertas Sal por la caja A ver Sígueme Estoy atrás Pero es que con la caja Voy muy lento De camuflaje De camuflaje Pero es que voy muy lento Con la caja ¡Ah, no! Están encontrando a todos ¿What? ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, que se lleva otra! No, no, no Que me pilla Que me pilla Uy, no, no Estamos en la caja Ahí quietos No nos ve, creo Ahí está siguiendo a alguien Vale, se está yendo Se está yendo Adiós Adiós, Blue Queremos que se vaya, ¿eh? Ok Ya hemos encontrado Unos cuantos Ya hemos encontrado Unos cuantos posibles Los tenemos que llevar al teatro Ok, al teatro Y otra vez No es tan difícil Y aquí no nada A ver No encuentro ninguno, ¿eh? Yo encontré uno Pero solo uno Yo no, porque todos Me los acabas de la mano Evelyn, deja de llorar Y encuentras posibles ¡Hostia! Intentando Pero está fácil Ya vamos nueve Ya vamos nueve Ya vamos nueve No está tan mal Evelyn Oh, oh No, no Blue me está persiguiendo Tranquila ¡Oh, no! ¡Oh, no! Que está de verdad ahí también ¡Que lo ha desgarrado! Me están persiguiendo Ok, Evelyn Creo que literalmente Están prácticamente todos muertos En serio Que te juro Estoy escondida en mi cajita Te juro Tú tranquila Tranquila atrapada ¡Oh, no! Pero que no queda nadie El naranja está acá también, ¿eh? ¡Ah! No hemos encontrado Listo Ok Me salvé creo de casualidad, ¿eh? Ok, ¿y ahora? ¿Qué está pasando? Esto debería estar pasando ¡No! ¿Y ahora? No lo sé Se apagaron las luces Ok Está la máquina bien Está demasiado oscuro todo Pero ¿cuánto nos queda? ¡Hala! Aquí se han eliminado la mitad Seguro ¡Oh, no! Quedamos cinco Esta es la última noche Evelyn ¡Hala! Mira, 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 mira Hay una barrita de luz Sí, pues no se ve nada Si no Vale, la tienda Puedes comprar cosas Yo tengo monedas ¿En serio? Para muchas monedas, Evelyn ¿Pero qué hay? No sé Son muchos robos Son muchos robos No, no, olvídalo Son muchos Te puedes comprar también unas Para esconderte unas Ruedas de coche Pero es como no A ver, ¿y ahora? Esta es la última noche Ok Parece que tendrás que volver A encender las luces ¡De noche! Yo no salgo Nosotros Mamá, protégeme Tranquilo, dos ¿Qué? ¿No eres hombrecito? ¡Ay, mira, hay linterna! ¡Linterna, sí! Ok Listo Pues linterna podemos hacerlo No hay problema Esto es fácil, Evelyn Tenemos linterna Ah, que nos faltan baterías Ah, pero ahí está la linterna Sí, ahí está la linterna Listo, a ver Me asusté ¿Sabes qué? Pensé que ahí era el azul Ok, no, que tranquila A ver Ok Cuidado A ver, hay que encontrar pilas A ver, son solo nueve pilas Así que tan difícil No debe de ser Me gusta Me gusta esto Ok, con cuidado Con cuidado Ahora, está el azul ahí Está el azul Azul A mi caja, a mi caja A mi caja Me vio, me vio, me vio ¡Me pasó! ¡No, no, no! ¡Vuelve, baby! ¡Vuelve! Que sin ti la vida No tiene sentido Sí, que me aman ¡Ah! ¿Está bien? Casi bien Pensaba que me moría Sí, estoy bien Te aparece Cuando te va a agarrar Te aparece un signo De admiración en tu cabeza ¿Cómo admiración? Si yo no la admiro Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Han encontrado Está el verde ahí Han encontrado Si hay baterías Yo ninguna Yo tampoco Ok Cuidado Yo tampoco Porque literalmente Me moría al empezar Yo también, Evelyn Tranquila Está ahí el verde Te veo la tuya Hola Te cuido Está el verde por ahí No encuentro las pilas Tengo problema Yo, acá abajo No, no hay pilas ahí Literalmente Han encontrado siete de nueve Pero esto es Bueno, pero ellos están haciendo el trabajo Eso, mejor ¡Encontramos las pilas por fin! ¡Al fin! ¡Eso es todo explicado! ¿Y ahora? ¿Por qué ahora se van a encender las luces? Listo ¿Y ahora? Ahora nos deja salir Ahora nos vamos, ¿no? Sí, parece que hemos vuelto al negocio ¡Al negocio de dejarnos salir! Sí, por favor ¿Y ahora? Dice, gracias por volver a encender las luces De nada Nos deja salir ahora Ahora nos vamos, gracias Por favor ¡Oh! ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿De verdad? No sé No sé, yo tampoco Espero que sí Pero antes tienen que Les voy a hacer una fiesta Ok, yo no quiero que me hagan una fiesta Yo me quiero ir a mi casa Y esto, ¡ay, qué bonito! Dice Que tenemos que agarrar nuestros Boletos para la fiesta Sí Ok, bueno No quiero, me da miedo Evelyn, que son boletos para la fiesta Pero me da miedo Esta fiesta no me gusta Después de la fiesta la voy a dejar ir No, Dani, no nos voy a dejar ir Creo que esta última fiesta va a ser una fiesta de muerte Sí, sí, sí ¿Cuántos quedamos? Queremos los mismos, cinco ¡Ah, bien! Menos mal Es que son veteranos algunos A ver Ya está, Evelyn, ya está Mira, a ver Y eso tenemos que agarrar nuestro ticket Sí, tenemos Encontramos tres de cinco ¿Cómo que tres de cinco? Que algunas personas que apenas agarraron su ticket No sé Supongo No tengo ni idea Ni idea Pero yo tengo el ticket Aquí está Ah, lo tenemos que poner Evelyn Ponlo, ponlo rápido Evelyn, ponlo Ahí está Justito, justito Ok, se está escondiendo alguien Me voy a esconder yo también Yo me escondo por las dudas Yo también ¡Cumpleaños! ¡Felic! Estoy tan feliz de que pudieras haberlo hecho Prepárate para alguna Para una deliciosa fiesta de despedida Anda, mira Torta de despedida Una vez que todos tengan una Esta es una trampa Dice, voy a abrir la puerta y dejarlos ir Diviértanse No me gusta esto, Dani Listo Y acá Dice que no tenemos que tocar los globos Tenemos que ir con cuidado en no tocar los globos Acá, ahí está el azul Está loquísimo Ok Míralo Pero qué pasa No puede venir a buscarnos Simplemente va Acá dice, es verdad No, no golpees los Ahí está, ahí está Sin golpearlo, Evelyn Sin golpearlo Que nos morimos Listo, listo, listo No, no, no Estoy bien, estoy bien, estoy bien Llegamos Tenemos la tarta Con que lo cumpla Feli Ahora tenemos que agarrarlo Cuidado con el globos Cuidado, Evelyn ¿Te explotaste? No Sí No, no, no Corre, corre, corre Que nos está persiguiendo, Evelyn Que nos está persiguiendo ¿Y ahora? Entiendo qué hay que hacer Yo tampoco Hay que hacer que caiga Hay que hacer que caiga la tabla Ah, sacar todo abajo Claro Rápido Listo, listo, listo Cayó, cayó Ahí cayó, vámonos Listo, corre, corre, corre Listo, con esto nos escapamos Que nos persigue el azul Lo está siguiendo Vamos, que nos Corre, corre, corre A la derecha Que lo cumpla Feli No sé dónde voy Yo tampoco sé Yo estoy siguiendo al chico Este parte que sabe Yo también Abajo, abajo La C, la C, Evelyn La C Listo Que lo cumpla Feli Vamos a escapar Vamos a escapar ¿Lo logramos? Creo que sí, no sé Lo logramos Creo que sí Dani, nos vamos Ay, qué bien Al fin ¿Y acá? No sé ¿Estamos atrapados? No sé, está Está esperándolo Está esperándolo No sé Que venga el azul ¿Por qué está esperándolo? No sé Oye, tranquilo, viejo Ay, qué miedo, qué miedo Lo atrapó No se puede ir el azul Ay, mira Lo están persiguiendo Es como momi ¿Hemos ganado? ¿Adentro? Creo que sí Creo que hemos ganado Creo que hemos ganado Ahora sí Déjenme ir de acá Vamos Hemos sobrevivido ¿Es el inicio? Es rojo ¿Qué dice Dani? Ah, era él Era nuestro amigo Bueno, no era nuestro amigo Pero es un doctor malvado No puede ser Nos va a volver a buscar ¡No! Pero qué guapo, ¿no? Pero Dani Nos va a venir a buscar Pero yo quiero un peluche así Chicos Que nos tienen que adoptar Melina ¿Qué? No soy Melina Soy Walter ¿Cómo que Walter? No sé No eres Walter ¿Qué pone aquí? Soy la cooker más pura Que jamás encontrarás ¿Quién es Canela? Ah, no sé Ah, mirá Esa es Canela Es verdad Hola Canela Ah, qué linda Para Ahí somos un montón Somos perros rescatados Oh, sí Por Susi No puedo creerla Susi nos rescató ¿La Susi? Sí, Susi Nos rescató Susi Ok ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Ahí está Susi ¡Hola Susi! Aquí, ven Ven, Meli Ven, Meli Ven, Meli ¿Dónde está? Hay un Para, hay un perro que se llama Oreo Esta Susi no se parece a la Susi que conocemos Mentira Los seres humanos Chicos A Slither no le gustan los seres humanos Sí, está diciendo que son asquerosos ¿Por qué dice eso? Ay, pobre Slither Para, que hay un hueso ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué pone? Que tenemos que alejarnos de él Ok Estarás aquí como siempre como yo Es que él se porta mal No, pero solo Solo tiene que esperar a alguien que lo quiera Sí, obvio Y ahí lo van a llevar y vas a tener una vida feliz Y vas a dejar de odiar a los humanos No seas perrito vengativo Te lo juro Solo no los muerdas Para, chicas Chicas Hay comida ¿Dónde? ¿A dónde? Obvio Ay, no sabía Oh, comida Oh, pará Yo quiero ver qué es lo que hay por acá Oh, hay un huesito por su lado Yo me estoy agarrando todos los huesos Yo también Yo te paquitón Pero no los agarro Susi dice que podemos caminar y explorar Así que caminemos A ver qué es lo que hay ¡Ah, chicos! Vamos a ir afuera, chicos ¡Ayuda! ¡En una jaula! ¡Melina! ¡En una jaula! ¿Dónde está? Melina Ah, no, ya salí Ay, mira Mira, ven aquí Estamos jugando afuera Está divertido ¡Qué divertido! Igual estoy un poco cansada, ¿eh? Como que viera ir a dormir Hay un montón de huesos No, no, yo quiero más huesos Tengo hambre ¿Yo dormir? ¿Cómo que voy a dormir? Yo quiero que me adopten Quiero una familia Bueno, Melina Ya vendrá tarde o temprano Ya verás No pases pena Que tarde o temprano Aparecerá Chicas, ha llegado un coche ¡Ah! ¡Se van a adoptar! ¿A quién? A mí A mí A mí A mí Mirá cómo muevo el rabo Ellos son malos y muerden Adóptenme a mí ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Yo soy un fan de Dios Tenemos que ser una buena mascota, ¿eh? Ha dicho Los voy a morder, ¿eh? ¿Qué, Melina? Algan de mi camino Melina, ¿qué hace? Algan de mi camino porque los muerdo Yo también Yo también Eh, no nos peleemos Eso, eso Hay que ser buenos Mira ¡Ay, abuelita! ¡Es la abuela Rita! Adópteme, vieja Porque la muerdo, ¿eh? A ver, ¿qué dice? ¡Buenos días! ¡Ay, nos viene a adoptar a todos! Sí, ¿no? ¡Se llama Gertrudis! ¡Ay, no! ¡Es la rita! ¿Cómo que Gertrudis? Pero no, podemos llamar Granny Abuela Gertrudis Quiero ser su nieto perrudo ¡Pero tía! ¡Pero que le están mordiendo! Que no, que me estaba chupeteando la cara ¿Qué mascota? ¡A mí, a 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 mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, por favor! ¡Se la más buena! ¡No, yo soy el más bueno! Y no me tiro pedos como ellos ¡Ey! Pero es que a mí si me dan puchos Creo que me pasa eso No deberías comer eso ¿Qué? No deberías comer eso Pero es tan rico ¡Acá! Eso es canela ¡No, no! ¡No, canela, no! ¿Qué será que se tira los pedos más apestosos? ¡Nadie quiere canela! ¿Por qué la canela? ¡No, canela! Es súper simpática y alegre No, yo soy simpática y alegre ¡Adópteme, adópteme, adópteme! ¡Ah! ¡Ahí nos está presentando a todos! ¡Adópteme, adópteme! ¡Nos está adoptando a todos! ¡A Meli, ya te ha adoptado! ¡Ah! ¿Qué está presentando? ¡Ah! Pensaba que soy un perro, soy un poco tonto ¡No! ¿Ves? Ahí está ¡Hola, hola, hola! ¡Adóptame, adóptame, adóptame! ¿Ves? ¡Ay! ¿Cómo que me enojo fácil? ¿Por qué dicen que me enojo fácil? ¡Para que te enoja fácil! A ver qué dice de mí Nadie te adopta A ver qué dice de mí Le gustan los extraños y es un poco tonto ¡Eh! ¡No, es un poco tonto! ¡No soy tonto! Y ese es el Lyser ¡Pero si lo presentas y nunca lo va a adoptar! ¡Cobre Lyser! Pero tiene buen corazón ¿Cómo que es última semana con nosotros? Eso es todo lo que tenemos por ahora Ok, en este caso que se lleven al perdito ¡Eso! Son todos muy hermosos ¿Vamos a llevar a todos? A todos Señora, a mí ¿A mí? ¡A todas! ¡Al Lyser! ¡Al Lyser! ¡Al Lyser! ¡Al Lyser! ¿Qué es lo que dice Chan Chan? ¡Oh! ¡Nos lleva a todos! ¡No! ¡No! ¡Al Lyser! ¡No! ¡Al Lyser! ¡Ni! ¡Y al Chihuahua tampoco! ¡Tampoco! ¡Pero es verdad! ¡Pobre Oreo! ¡Y a Oreo tampoco! ¡Pobrecito! ¡Pero aquí es Chihuahua! ¿Qué? ¿Aquí hay un Chihuahua? ¿No lo ves? ¿Aquí le ves? ¡Es verdad! ¡Chihuahua tampoco va! ¡Es verdad! ¡Pobre Chihuahua! ¡Y mira a Oreo! ¡Está triste! ¿Van a venir otras familias? ¿En serio? Yo no le veo mucha emoción a Oreo ¡Vamos al camión, chicos! ¡Sí! ¡Al camión! ¡Nos vemos a Natita! ¡Nos van a adoptar! ¡Nos van a adoptar! Pórtate bien tú Yo me porto siempre bien Mentiroso No, tú eres mentirosa No, vos ¿Ves cómo te enojas fácil? ¡Eh! ¿Ves? ¡Mentira! ¡Ves! ¡No te enojes! ¿Cuántos son dos más dos? Cuatro ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No era uno? ¡Uy! ¡Para, chicos! ¡Vamos a camisa! ¡Estamos llegando! ¡Hemos llegado! ¡Estamos en casa! ¡Bienvenida a casa! ¡Gracias, Granny! ¡Recuerda que soy un perro, eh! ¡A ver! ¡Aunque hable! ¡Ella no te escucha! ¿Qué? ¡Ella no te escucha! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Hay un cosa de ratones! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Cómo que un cosa de ratones? ¡Mira, mira! ¡Vení! ¡Es verdad! ¡A mí me gustan los ratones! ¡Anímate y explora la casa! ¡Ya ven a apoyo! ¡Uy! Y acá... ¡Uy! ¡Hay cosas! Espera, encuentras el dormitorio para mascotas. Tenemos que ir arriba, eh. ¡Ay! ¡Ya encontré el dormitorio! ¡Está buenísimo! ¡Para, para! ¡Que no he encontrado nada! ¡Hay un gato! ¡Hay una paloma! ¡No me gustan las palomas! ¿Cómo que no? ¡Uh! ¡Y un gatito! ¡Hola, mis chicas! ¡Hay un gatito, chicas! ¡Macotas, bienvenidos! ¡Gato tonto! ¡Oye! ¡No te metas con el gato! ¡Que encima que nos saluda! ¡Es verdad! ¡Odio las palomas! ¡A nadie le caen bien las palomas! ¿Dónde está la paloma? ¡Así se te cagan en la cabeza! ¡Es verdad! ¡Me ha pasado! ¡Pero no importa! ¡Me gustan las palomas! ¡A mí no! ¡A ver! ¡De todos modos necesito tu ayuda! ¿Ok? ¿Qué le pasa? ¿A la paloma o a nosotros? No sé. Creo que es a la paloma, ¿no? Pues no sé, la verdad. ¡Le caen mal! ¡Hola, paloma! ¿Cómo salir por la ventana? ¡Hola! ¡Hola! ¡Quiero salir con la paloma! ¡Quiero hacer más bien la paloma! Evelyn, tranquila. Deja a la paloma en paz. ¡Ay, ya es de noche! ¡Qué rápido! ¡No le vamos! La abuela se va a dormir. Ok, ¿y nosotros qué hacemos? ¡No me ha dado de comer! ¡Abuela que está olvidada de comer! ¡Pero que acá tenés comida! ¡Ey, ya me la comió, Issa! ¡A ver qué dicen acá! ¡Quiero ver qué es lo que pasa ahora que la abuela está dormida! ¡Ay, ya me voy a dormir! ¡Hacemos una pieza de mascota! ¡Ahora esto te va a asustar un poco! ¡No, Pelina, que nos van a asustar! ¡Hacemos una historia de terror! ¡Eh, pero déjame dormir! Cuando la abuela se va a dormir... ¿Qué pasa cuando la abuela se va a dormir? No me gusta que la abuela se vaya a dormir, ¿eh? Pero tiene que dormir. La casa está infestada de cucarachas. ¡Ay, pero están sabrosas! ¡Saben a pavo! ¿No la habéis probado? ¡No! Para luego tengo comida que me van los humanos a ver. Pero son suplementos. Tienen proteínas. Necesitas ayudarme a matarlos, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por las cucarachas, dejarlas. Por las cucarachitas. Solo asegúrate de que no las toquen cuando vuelen. ¡No! ¡Ah, no! ¡Si huelan, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Si huelan, no! ¡Yo me quedo acá adentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Paren! ¡Ay, no puede ser! ¡Hay que comer cucarachas! Ok, no es que me gusta esta misión. Tenemos que ir a buscar a la comida. ¡Se quieren llevar el pan! ¡No, por el pan no! ¡No, por el pan también! ¡Ay, pa' qué! ¿Dónde están las cucarachas? ¡Están abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, pará. Una pregunta. Todo bien, ¿no? Pero... ¿Por qué está terminando el pan? ¿Qué? ¿Por qué está terminando el pan? ¡Porque son muchas cucarachas! ¡Hay que matarlas! Sí, ellos tienen nada de matarlas. Canela no está ayudando. Yo pensé que iba a ser algo peor. Que la abuela iba a ser una abuela, no sé, monstruo de noche, ¿no? Que la casi iba a estar infectada en cucarachas. ¡Ay, que me han atacado! ¡Que me han atacado! ¡Que cuando muera, atacan! ¡Sí, te dijo que volaban! ¡Cuidado! ¡Que me estoy muriendo! ¡No, Dani! Listo, listo. Queda una, queda una, dos arriba. Ya estoy, ya estoy. ¡Ah! ¡Hay que matar a esas cucarachas! ¡Vamos a matarlas, Anelita! Melina, cuando vuelan, no vayas. ¡No, no, no, ya fui! Ahí está, ahí está volando, está volando, con cuidado. ¡Ay, ay, ay! Dejame volar, dejame volar. ¿Listo, queda una? Ok. ¿Queda una? No, ¿ya está? ¿Ya está? ¡Sí! ¡Menos mal, lo conseguimos! ¡Guau, realmente mataste a todas las cucarachas! ¡Qué es todo ese ruido! ¡Abuela, que me he comido las cucarachas! ¡Vuelvan rápido, vuelvan rápido! ¡Vuelvan a la habitación! Vamos a hacer como que estamos aquí, ¿sí? ¡Sí, sí, sí! La abuela está loca. No pasó nada, no pasó nada. La abuela está loca. No, hombre, no. No, la abuela escuchó. Será mejor que regreses aquí y juegues a dormir. A dormir. ¡Que nos han cerrado la abuela! ¡No, nos cerró la puerta para que no saliéramos a jugar! ¡Paloma, ayudanos! ¡Paloma, ayúdanos! ¡Abre la puerta, paloma! Pará, si la paloma abre, podemos escaparlos de verdad, ¿eh? ¿Vaya a cazar un pato de goma? Pues sí, me gustan los patos de goma. ¡Eh, ponemos con la pelota, ya fue! ¿Pero no era de verdad el pato? ¡Es verdad, la paloma fue! ¡Es verdad, se fue con la pelota! Deberíamos darnos una lección a esa cosa, dice. La que nunca hace nada. Sí, es verdad, el gato nos manda a hacer cosas a nosotros y está ahí. ¡Pero es Canela ahora la que nos mata! ¡Ay, lo has abierto, Meli! ¡Muy bien! ¡Ah, y ahora! ¡Hola, paloma! ¿Sabes qué te estaba hablando? Es que no estaba hablando en serio, ¿no? ¡Mentira, paloma, maldita! ¡Métenle un mordisco! ¡No, no, no quiero mordiscar a la paloma! ¡Oh, no! ¡Dani, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? Está el camión de la basura abajo, nos podemos caer. ¡Que no, que no! Bueno, a ver si. ¡Ay, no, 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 no! ¡No puedo! ¡No puedo caer! ¡Métenle un mordisco al palomo! ¡No! ¡Qué fea! ¿No les ha ido? ¡No! ¡Chicos! ¡Que nos van a llevar al vertedero! ¡No, no! ¡Tenemos que salir de acá! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡Tendrían que buscarnos que van a la casa! ¡Maldita paloma del infierno! ¡Maldita paloma y maldito el gato que nos hizo! ¡No me tiene esto! ¡Chicos! ¡Este lugar no me gusta! ¡No me tengo gusto! ¿Y qué hace Canela aquí? Canela no sé, viene con nosotras a todos lados Canela. ¡Estamos en el vertedero sí! ¡Y no la ves! ¡Que estamos en el vertedero hay comida! Ok, voy a agarrar huesitos. ¿Por qué fuimos tras esa paloma? ¡Qué idea tan tonta! ¡No, no era idea tonta! ¡Nos estaba vacilando! ¡No, era idea tonta la verdad! Tenemos que encontrar una manera de salir del vertedero. Ok, necesitamos volver a casa. ¿Por la puerta? Digo, no sé. A ver, no sé. ¡Aquí hay una llave! ¿En serio? Sí. ¿Una llave que abre la puerta? ¡Aquí! ¡Vení a encontrar! ¡Acá tengo la puerta! ¡Acá tengo la puerta! ¡Y aquí tengo la llave! ¡Vení, vení, vení! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Listo! ¡Borra! ¡Ahí está! ¡Tenemos la llave! ¡Vale! ¡Ay! ¡Abre el rata! ¡Lleguemos la rata! ¡No puede ser! ¡La rata sabe a ternera! ¡No puede ser! ¡Dámela! 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 ¿Para dónde se va? ¡No! ¿Cómo ha saltado ahí arriba? ¡E imposible! Déjame decirte que mi familia está realmente... ¡No! ¡No! ¡No quiero hacer cena de rata! ¡No quiero hacer cena de rata! ¡No, no, 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 no! ¡No, no sé lo que están diciendo, Ratí! ¡Chicos, chicos! ¿En qué nos metimos? ¡Tranquila! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Escóndete! ¡Escóndete aquí! ¡Ya está! ¿Ves? ¿Vos crees que esto funcione? ¡Soy un cubo de basura! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero no creo que esto funcione! ¡Soy un cubo de basura! ¡Ahí vienen ratas! ¡No, no, no, no! ¡Vengan, chicos! ¡No, no, no! ¡Pero ya! ¡Me atacó! ¡Me atacó! ¡Que son difíciles! ¡Tenés que atacarlas muchas veces! ¡Listo, listo! ¡Me atacó a una rata! ¡No, no, tranquila! ¡Vale! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Pero me atacó! ¡Listo, listo! ¡Me están matando a la rata! ¡Me diganlo! ¡No, no te quedes quieta! ¡Listo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Come comidita! ¡Pero no hay comida! ¡Así que hay! ¡Ya me la he comido toda! Bueno, para vos. ¡Yo no me he comido la mía! ¡No, ya no me he comido la mía, no! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Listo, listo, listo! ¿Ya está? ¿Lo hemos logrado? ¡Ok! ¡Lo hemos logrado! ¡Nadie dice nada a tu familia! ¡Nadie dice nada! ¡Él no me tiene este problema! ¡Dame la llave! ¡Vas a tener que atraparme! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No me digas que esto es una contrarreloj! ¡Atrapelo, atrapelo, atrapelo! ¡Es que no la veo la rata! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo hemos atrapado! ¡Tenemos la llave! ¡Tenemos la llave! ¡Listo! ¡Ay, pobre ratita! ¡No pasa nada! ¡No me gusta esto, eh! ¡No está la puerta! ¡Ahí la puerta! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! ¡Quiero volver a casa! ¿Quién tiene la llave? ¡Ah, no sé! ¿Quién la tiene? ¡No sé! ¿Nadie la agarró? ¡No! ¡No, nadie la agarró! ¡Agrrenla, la llave! ¡Ahí está, la tengo, la tengo! ¡Listo! ¡Ok! ¿Será el botón verde? Porque el rojo no puede ser... ¡Supongo! Ok, vamos al botón verde. El botón verde suena a que es el que hay que tocar. ¡Listo! ¡Apertura de puerta! ¡Listo! ¡Corran, corran a la libertad! ¡Por la ventana! ¡Se va a dar cuenta! Bueno, no! ¡Saltamos! Bueno, señora. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Buena pregunta. ¿En la ciudad? ¡Claro! ¿Pero cómo llegamos a la casa de la abuela? ¡Era nuestro primer día! Bueno, da igual. ¡Muévanse, muévanse! ¡Para adelante, para adelante! ¡Tené cuidado! ¡Sigan a los huesitos! ¡Eso! ¡Cuidado con los autos, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Tú parece la ciudad de Piri! ¡Ok! ¡Ahí estoy! ¡Ay, me salió a la medita! ¡Que no te pise el auto! ¡La golpearon! ¡Ay, Canela! ¡Que casi la atropella! ¿En serio? ¡Sí, ahí está! ¡Ay, Canela! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien te lo trae duda? ¡Ahí hay gente! ¡Pero nadie se sorprende de que hay cuatro perros en la calle caminando! ¡Eh, perros! ¡Hay perros! ¡Vamos a pedir ayuda a esos perros! ¡Vamos! ¡No sé, parecen amables! ¿A qué perros? ¡A eso! ¡Ah! ¡Me atropelló un auto! A ver, se llama Bob, Bull y Bull. ¡Ok, hola! ¿Qué onda, amigos? No sé si quieren ir a la calle. ¡Hola, Perris! ¿Todo bien? ¡Hola, Perris! Ok. ¿Qué quieres? ¡Que me ayude! ¿No parecen perros que se quiera llegar a casa? Yo también quiero llegar a casa. Estamos tratando de encontrar el camino de regreso a casa. ¡Ay, hay comida! ¡Ay, déjame! ¡No puedo! ¡Ahora vas! ¡Ahora vas a comer! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dices que tienes a casa? ¿Cómo que no? ¿Estamos muy lejos? ¡Chicos, corran! ¡Chicos, corran! ¡No, no podemos correr! ¿Vos? ¿Qué dices? Dile a ese cachorro lo que hacemos los perros elegantes. ¡Pero que no soy elegante! ¡Eso es un muroso! ¡No! ¡Tenemos que correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los ayudamos! ¡Ah, vale! ¡Ah, bueno! ¡No, Bob! ¡¿Cómo que no?! ¡Pero hazle caso a Bob! ¡Así hazle caso a Bob! ¡No, Perris! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo que lo comemos?! ¡Corran, corran, corran! ¡No se puede hacer! ¡Corran, corran! ¡Corran! 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 ¡Pero que no puedo correr! ¡¿Qué haces? Ok, tenemos que correr. ¡Para allá, para allá, para allá, para allá, chicos! ¡Para allá, corran, corran! ¡Para allá hay que cruzar la calle! ¡No quiero morir! ¡Que no vas a morir, Melina! ¡Pero tú corres! ¡Vos seguís a Canela, que se resabe el camino! Ok. ¿Canela? ¡Mira! ¿Qué? ¡Hay un graffiti de algo que se llama Roblox! ¡Sí, no sé qué es! ¡¿Cómo sabes, Lex? ¡Eso es un perro! ¿Qué? ¡Porque me enseñaron los humanos! A ver, ¿y esto qué es? Ok. ¿Estamos? ¡Estamos a salvo! ¡No lo sé! ¿Volvemos a cajita? ¡Eso quiero creer! ¡Quiero ir a cajita! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No lo hicieron hasta acá! ¡Ay, no! ¡No! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿No hay a dónde ir? ¡Oh, no! ¡No sé qué hay que hacer! ¡Estamos condenados! ¡Condenados, no! ¡Eh, uh! ¡No! ¡Control animal! ¡Nos van a llevar otra vez! ¡Nos van a llevar a la perrera! ¡Pero todavía no estamos chipeados! ¡No! ¿Qué dice? ¡Oh, chico! Dice, no quisiera ser tú ahora mismo. ¡Oh, no, no! Yo tampoco quisiera ser yo ahora mismo, señalamente. ¿Rápidamente qué? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corran, corran! ¿Listo? ¿Y Canela? Ahora viene Canela. ¡De igual, Canela, de igual! ¡No pasa nada! ¡Lo logramos! ¡Nos escapamos! ¿Hemos escapado? Sí, creo que sí. No sé. Ahora solo tenemos que intentar llegar a casa. ¿O no? ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde está Canela? ¡Vino yo, les dije! ¿Dónde está Canela? Bueno, ya se murió Canela. ¡Chao! ¡Control animal se la llevó! ¡No me digas que tenemos que rescatarla! ¡Oh, no! ¡No, yo no la quiero rescatar! ¿Quién vota por dejar a Canela? ¡Yo! ¡No! ¿Cómo vamos a dejar a Canela? ¡Ay, yo no! ¡Nadie me la quiere, Canela! ¡Ah, a mí me gusta! ¡Oh, no! ¡Recuerda que soy tonto! ¡No, mira Canela! ¡Chao, Canela! ¡Chao, Canela! ¡Hay que buscar a Canela! ¡Opa! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡No podemos! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no nos vean los de control animal, chicos! Ok, con cuidado, ¿eh? Melina, que si te atrapan, cagaste fuego. Ok, bueno. ¡Ah, tengo miedo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A mí me muero! ¡Listo, listo! Tranquila, tranquila. Ok, 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 ok. Perfecto. ¡No le deis caso a los huesos! ¡Son una trampa! ¡No, no, no! ¡No estoy yendo a los huesos! ¡Los huesos son una trampa, eh! ¡Estoy yendo a control animal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo lo logramos! ¡Ya está! ¡Ya pasamos todo! ¡Ahora solo queda encontrar a Canela ahí adentro y salvarla! Ok. ¿Chicos? Creo que es a dónde llevarán a Canela. ¡Hay que rescatar a Canela! ¡Vamos a rescatar a Canela! ¡No, pobre Canela! ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, chicas, con cuidado, ¿eh? ¡Shh! ¡Tengo que rescatar a Canela! ¡Juasito! ¿Qué querés que se entere? ¡No sé! ¡Canela! ¡Canela! ¡No grites! ¡Vos tampoco! ¡Ey, no se peleen, no griten! ¡Pero para! ¡No! ¡Canela! ¡Ahí está! ¡Dice, sal de aquí! ¡No te molestes! ¿Qué? ¡Eh, un perro demonio! ¡No! ¡Y yo quería que te adoptaran! ¿Por qué haces esto? ¡No, en serio! ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Es un perro demonio! ¡Me despreciaste! ¡Como todo! ¡Pero ya te quería ayudar! ¡Yo quería que te adoptaran! ¡Eramos de los únicos que queríamos! ¡No puede ser! ¿Y qué van a hacer la Canela? ¡Un canelito! ¡No, no puede ser! ¡No, hay que rescatar a Canela! ¡Hay que rescatarla! ¡Es un perro demonio ahora! ¡Cuidado! ¡No, tenemos que pelear con él! ¡Sí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Nos está atacando! ¡No! ¡Corran, corran! ¡Que nos los atacamos! ¡Merry ha muerto! ¡Merry, no! ¡Me voy a intentar revivir! ¡Me morí! ¡Merry, Merry, Merry! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Que acaba de volar! ¡Merry, te voy a revivir! ¡Te voy a revivir! ¡Ok, ok, ok! ¡Ah, gracias! ¡Ah, ahí está! ¡Cómo lo matamos! ¡Para Merry, que te está visitando vida! ¡Ah, es verdad! ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡Está, está, cuidado! ¡Tiene ondas mortales de ladrido! ¡Pero este es un perro o un super saiyan! ¡No sé! ¡No, Frank, así no funciona, Melina! ¡Hay que esperar! ¡Hay que esperar a que baje la guardia! ¡Hay que esperar, hay que esperar a que se canse Melina! ¡Melina! ¡Me va a matar de nuevo el chico! ¡No lo revivo, eh! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Corran, corran, corran! ¡No, tranquila, tranquila! ¡Somos buenos perros! ¡Pero no para de girar! ¿Cómo no se marea? ¡No sé! ¡A ver si se cansa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mordéle, mordéle! ¡Ok, cuidado! ¡Deja de resistirte! ¡No eres lo suficientemente fuerte! ¡Pues te estamos ganando! ¡Slicer! ¡Que te enteres! ¡Eso! ¡Con cuidado, eh, chicas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Esto tiene que ser fácil, esto tiene que ser fácil, eh ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Listo! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Está yendo siempre donde está Meli, eh Creo que la odia ¡Me tiene de punto! Creo que la odia, pero mucho, además Empieza con sus ladrillos y supersónicas ¡Ah! ¡No, pero a ver, Meli! ¡Cuidado! ¡Listo, listo, listo! ¡Los vamos a poder derrotar! ¡Aaah! ¡Meli no, no! ¡Otra vez! Bueno, revivo por una última vez, chicos, eh ¡Pero ahora no puedo revivir! Que están alrededor tuyo haciendo una danza ¡Listo, listo! ¡Lo hago, yo lo hago, yo lo hago! ¡Ya ven, listo! ¡Ocupate de morderle el culo! Espera, porque para eso tenemos que esperar Que se canse, no se canse ¡Listo, listo, listo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Melina, otra vez! ¡Me está matando! ¡Melina! ¡Mamita! Ok, ya está Ok, suficientes juegos ¡No, ahora se ha puesto en modo agresivo! ¡No, no, no! ¡Pero no está en modo... ¡Rápido, rápido! ¡No, no! ¡Ahora está en modo súper agresivo! ¡Va muy rápido! ¡No, no! ¡Va rapidísimo! ¡No! ¡Casi me da! Ok, cuidado ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora solo quedan sus ladridos súper sónicos! ¡Cuidado! Lo bueno es que se va a cansar más rápido Bueno, no sé, va súper rápido esto ¡Mira eso! ¡Tiembla hasta el piso de todos los ladridos! ¡Va por ti, Melina! ¡Va por ti! ¡Va por ti, Melina, otra vez! ¡Joder, madre mía! ¡Qué ridículo, tranquila! ¡Pero los que tenían 80 vidas eran los gatos! ¡Va por ti, Melina, también! ¡Ay, Dios mío, se va a volver a morir! ¡Melina, basta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muere! ¡Ahí está! ¡Slicer se cansó! ¡Salga! ¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡No! ¡Slicer, no! ¡No! ¡Yo solo quería que deje a la canela! ¡Ahora es un hot dog! ¡No! ¿Y Canela? ¡Canela, salí de ahí, dale! ¡Canela! ¡No! ¡Canela! ¡Bajate, Canela! ¡Que por vos nos metimos en este lío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero! ¡Bajate tú! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que ir a buscarlo nosotros. Acabamos de pelear con un perro tres veces nosotros. ¡Está Canela! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo fuera tú, Paula? ¡Pues me he ido! Creo que tenemos que correr, ¿verdad? ¡Eh, me parece que sí! ¿Cómo que vamos a llevarlo? ¡No, no, no! ¿Y la abuela? ¡Abuela! ¿Abuela? ¿Qué has de... Melina, ¿dónde vas? ¡Me quiero ir! ¡Muy bien, Melina! Buena técnica. ¡Nos esquivamos! ¡Corre! ¡No, es mi turno! ¡Ahí está la abuela! ¡Nos va a rescatar! Es como la abuela se enteró que estábamos acá. Porque tiene superpoderes. ¿Sabes? ¿O por qué si no? Es una superabuela. Cariño, he estado buscando entampadas. ¿Por qué me ha buscado? ¡Ah! Debería estar durmiendo. ¿Son estas sus mascotas? ¡Sí! ¡Somos sus mascotas! Abuela, dile algo. Abuela, decíles que ponelos en su lugar. Ahora si nos doy culpa, nos vamos de este espeluznante lugar. ¡Ay, gracias, abuela! ¡Gracias, abuela! Evelyn, ¿dónde estamos? En casa. ¿Y por qué somos tan chiquititos? ¡Somos bebés! ¿Cómo que somos bebés? Bebés y cabezones. Sí, parecemos un Funko Pop. Sí, ahí mira, tengo una galleta. Para, 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 para. Pero a mí me están... A mí hay gente que me está curando. ¿Qué tenemos que hacer? A mí también. Exploren los alrededores. ¿Qué alrededores? No veo nada. ¿Cómo que no ves nada? He curado a alguien y no sé por qué he curado. ¿Sabes qué? Tengo una espada. Soy un bebé peligroso, chaval. Porque la he comprado con Robux. A ver. Mira, 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 mira. No, yo quiero ver, pero ¿me podés pegar? ¿Qué? Sí, pero no te voy a pegar, tío. ¿Lástimas? ¿Qué? ¿Lo lastimas si me pegás? A ver, a ver, lo intento. Venga, te pego. No debería, porque somos amigos. ¿Ves? No me haces nada. Vale, ¿y qué se supone...? ¿Cómo va? ¿Qué? A ver, estaría bueno que te hubiese, no sé, que te hubiese quitado la mitad de la vida o algo, ¿no? No, ¿qué decís? Y bueno, Emily, para, a ver, ¿qué tengo que encontrar aquí? No sé, yo estoy buscando cosas. Ay, me tiré a dormir. Yo también estoy buscando cosas. O sea, si no encuentro absolutamente nada de nada. Para, 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 para. Está aquí el cuarto rosa. ¡Ah, hay dinerillo! Uy, agárralo, lo vamos a necesitar para comprar cosas. ¿Cómo que para comprar cosas? ¿Qué quieres comprar? Sí, más adelante, comida, cosas así. No, yo no quiero comprar comida. Yo no voy a compartir mi dinero contigo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, que creo que sos. ¿Cómo que creo? Yo sí comparto dinero con vos si hace falta. Ah, sí, ah, sí. Solo si hace falta, pero sí. Qué casualidad que nunca más falta, ¿no? Wow, qué miedo da esto. Vení para la parte del sótano. Para, que estoy buscando dinero. No encuentro nada. En la parte del sótano es re... No, para, es re en serio. Voy, 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 voy para allá, voy para allá. ¿Dónde está el sótano? Abajo, abajo. Y a la derecha. A la izquierda, perdón. Ok, no sé ir abajo. Ok, abajo. Acá, vení, seguime. Ok, te sigo, te sigo. Ok. Mirá. ¿Qué sale del sótano? Y bueno, Evelyn, pues humo de la caldera. Ah, sí, es muy normal. Y bueno, pues no sé. Se supone que tenemos que encontrar la llave, pero aquí no está pasando nada. No, no sé. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que ir a venir acá. Va a haber un comunicado. Guau, pero todavía faltando. Ah, no. ¿Qué pasó? Ok. Hora de sentarse en la mesa. Oh, tenemos que ir a comer. La comida llegará pronto. ¿Qué mesa? Claro, acá en la mesa. Ah, vale. Estás re perdido, eh. Y bueno, eh. ¿Qué? Bueno, Evelyn, no, 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 no. Es nueva la casa. ¿Te gusta mi mano? Igualmente te tengo que decir una cosa. Sí como bastante extraño en este sentido. ¿Por qué? Mírame. Tipo, ¿no tengo culo? ¿Y tengo un cabezón? Yo también tengo cabeza grande, eh. Mírame. A ver. Sí, es verdad, la verdad es que lo... Sentate conmigo, Viní. Encima lo tuyo parece peluca. Eh. ¿Cómo que parece peluca? Sentate al lado mío. Hay un gato. Hay un gato. Es verdad, hay un gato. ¡Gato! Ay, me lastimó. ¿Qué fue eso? Creo que no le caí bien al gato. Hay alguien en la puerta. Me hice acariciarlo y no me dejó. Para, para, para. Ahí hay alguien en la puerta. Es el repartidor de pizza. ¿Cómo que es repartidor de pizza? Sí, sí, pedimos pizza. Ok, he abierto la puerta. Es el repartidor de pizza. ¿Qué es lo que te dije? Y bueno, a ver, yo qué sé. Eh, ok. Está muy feliz para, 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 para estar trabajando lloviendo, eh. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dejar que la gente sea feliz? Porque está lloviendo. Ay, hay pizza. Tengo pizza, tengo pizza, tengo pizza. Yo también, yo también tengo, yo también. Le voy a dar al gato. ¡Toma pizza con pepperoni! No toques al gato que creo que no le gusta, eh. Que sí, hombre. Que le gusta la pizza con pepperoni. Sí, pero que no le gusta que lo toquen. Que le gusta la pizza con pepperoni. Está bien, le gusta la pizza con pepperoni. ¿Tú quieres pizza con pepperoni? No. ¿No te gusta el pepperoni? No, no sé, nunca lo probé. Si dice muchas veces la palabra... Oh, se ha cortado... Ok. Ok. Qué lindo, se cortó la luz. Si dice muchas veces pepperoni, pierde sentido. Pepperoni, pepperoni, pepperoni. No, no digas más. Se cortaron las luces, pero la tele sigue encendida. Esto no tiene sentido. La televisión todavía funciona. No tiene sentido. Ay, hay un live. Sí, pero no tiene sentido. Se cortaron las luces. ¿Vas a streamear? No. Ah, no sé. ¿No ves que es todo muy raro lo que está pasando acá? A ver, sí, pero bueno, suele pasar este tipo de cosas, eh. A ver qué hay en la tele. Atención. La purga. Ok. Esto no me gusta. Es, 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 pero... Emergencia. Bueno. Sí, ¿qué? Ay, mira la purga. Es la purga. Ah, ok. Podemos saltearlo. Pero si parece un amistoso. No quiero verlo, no quiero verlo. Bueno, pues saltealo. Si no quieres verlo, saltealo. No. Total, total, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sobrevivir a la purga? Ah, como si eso fuera fácil. Y bueno, tenemos una espada de madera. ¿Tú piensas que esto es como Minecraft? ¿La espada de madera funciona o no? La espada de madera es lo peor que hay en Minecraft. Bueno, detalles, Evelyn. Ok, su líder es Skari Garry. Ok. Tenemos que intentarnos morir. Ok. Bueno, está bien. Ok, yo tengo una espada. Ok. Para, 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 para. ¿Van a venir? No sé. No, no. No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Van a venir o no van a venir? Nada de qué preocuparse. Hora de dormir. Hora de dormir. Pues bueno. Ok, dormir y recuperar energía. Bueno, pues ¿y mi cama? Esta es mi habitación, fuera. ¿Para, y mi cama? ¿En otra habitación? Aquí tampoco está mi cama. Debe estar a la verde. ¿Estoy solo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que le está pegando a mi amigo. Le está dando a mi amigo, pero mi amigo tiene el mate. ¡Que lo dejes! Lo estoy matando. Lo he matado, lo he matado. He realizado la purga. Y ahora me siento publicado. Acá también, pará, acá también lo mataron, ¿eh? Sobrevivimos. Me convirtí en un bebé asesino. Bueno, más o menos. Amigo, ¿estás bien? La habitación verde. La habitación verde y esto también, el azul también. Pero ¿cuántos sueños tienes? Ay, sí, no dormí nada en la noche. La habitación azul también fue atacada. Ah, ¿viste? Fue atacada en todas las habitaciones. Hay tablas aquí, Evelyn. ¿Dónde lleva las tablas? Para tapear las ventanas. ¿Cómo que tapear las ventanas? No quiero tapear las ventanas. Sí, pero se convirtió en un lugar feo, oscuro, lúgubre. Bueno, pero no pueden entrar a nuestra habitación. Ok. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Hay tablas en todas las habitaciones. Ah, están poniéndolo en todos los lugares. Creo que lo hemos puesto todo. En las ventanas. Pues creo que lo hemos puesto todo, ¿eh? No sé, todo no. En la rosa cigana. Ah, tenemos que ponerlo en todas las ventanas. No, pero claro, pero es que es una locura entonces esto. Onda, ¿tenemos que tapear todo esto, todo el rato, todas las ventanas para qué? Ya estamos muertos, Evelyn, total. No, ¿cómo que muertos? Sí, ya estamos muertos. Onda, bueno. No, ya estamos muertos. ¿Podés sí? No. ¿Podés sí? ¿Podés sí? ¿Has tapeado todas las ventanas? Estoy en la verde. Ya acabo de tapear otra ventana. Yo estoy abajo. Prácticamente he tapeado todo yo abajo, ¿eh? Ah, buenísimo. ¿Viste? Soy un pro. ¿Tú qué tienes? Acá ya en las habitaciones están tapeadas. Todas. Alguien me conoce y me dice, hola Dani, ¿qué haces en mi casa? Así que ahora hay que ir para abajo. Aquí abajo está prácticamente... Hay, hay, hay alguien aquí. Para, se llama Increíble Pit. ¿Qué? Sí, había un tío ahí que se hace llamar el Increíble Pit que está ahí abajo. No sé qué será, pero hay un tío. ¿En serio? ¿Cómo lo bajaste? Hay un tío, 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 ¿qué? Por para abajo. ¿Por cómo? Pues por abajo, por la parte de abajo. Ah, acá está la escalera. No la encontraba, no la encontraba. Tampoco, tampoco, tampoco hay mucha historia. Es como ir bajando para abajo. Toma, hemos hecho un gran trabajo protegiendo la casa. Sí, ahora ya no podemos ir a dormir de nuevo. Excelente trabajo Chocoblox. Toma. Además, soy... Te apiaste mucho. Soy el protector. El protector cabezón, pero el protector. Onda, literalmente tengo una, tengo una gran duda. ¿Cómo mantengo la estabilidad? ¿Qué estabilidad? Después de mi cuerpo. Mi cabeza tendría que irse para el piso. Ah, bueno. Mira, si no pasó, perfecto. Bueno, pero... No preguntes. Ah, oh, 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 oh. ¿Qué? 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 Que hay tres porciones de pizza que van a ser repartidas entre tres personas y yo tengo que ser una de esas tres personas porque quiero esa porción de pizza. Ay, yo quiero pizza. Necesito esa porción de pizza. La quiero. Amo la pizza. Me acabo de sentar. A ver, dame la pizza. ¡Que me den la pizza! No nos están dando la pizza. A mí tampoco. La verdad, a ver, es que tengo pizza de ayer. Ahí está girándose. A ver. ¿Me tocó pizza? No, le tocó a la chica de al lado. A mí, a mí me tocó. ¡Tuma! Es la única a la que no le tocó. A mí me tocó a los cuatro en la mesa. En serio, vení, gatito. Tengo dos trozos de pizza. Vení, gatito. Para, que se hace de noche. Para, 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 para. Creo que hay alguien. Creo que hay alguien. ¿Cómo? Te pone. ¿De dónde viene esa luz? ¿Qué luz? Chicos, las ventanas están tapeadas. No se podría meter nadie. Creo que están... Para. ¿Qué? Para, hay una furgoneta. ¿Cómo hay una furgoneta? Sí. Pone... Y está... Hay un grupo de mascarados ahí. Ok, estamos al horno. Vienen por nosotros. Para, para, tranquila. Hay muchas tablas, onda. Ok. Vienen por nosotros. Vayan a sus habitaciones y a la cama. Protejan a sus amigos. Espera, a ver. Pero tengo una espada. ¿Puedo cargarmelos a todos? Onda, vení. Pero, vale, ok. Tengo que ir a mi cama. No entiendo el hecho de tener que ir a mi cama. Onda, no lo entiendo. Es como... Si tengo una espada de madera, ¿qué es lo más útil del mundo? Contra cosas... Contra hierro. Porque todo el mundo sabe que la madera... Te vas a re salvar. Todo el mundo sabe que la madera supera el hierro. Entonces, ¿por qué tengo que quedarme aquí dormido? Es como, no tiene sentido. ¿Qué tengo que hacer? Ok. ¿Me dormí? ¿Dios ojo? Ok, otra vez. Hay dos personas. Hay dos personas. En serio, acá no hay nadie. Morí, morí. Morí, morí. No te... Tenéis cuidado, eh. Que no te maten. Que no, que no, que no. Ok, vale. Tengo que tener... Ok, me he quitado la mitad de la vida, pero estoy bien. Ok, ok. Los maté. Los maté. Los maté. Morí, morí. Toma. Toma. Creo que maté a todos. Onda, literalmente creo que maté a todos. Creo que te atacaron por dos. Sí, pero los maté. Soy un sobreviviente y me estoy comiendo una pizza. Tenés que curarte. Sí, estoy comiendo pizza para curarme. Por eso. Ven, la habitación. Siempre soy yo que soy atacado. Todo sobreviviente. La rosa se viene salvando de una manera. Soy el único. La habitación... Ah, ¿no? Pues mira, ¿viste? Pensé que era... Todos hemos sobrevivido todo el rato. A ver, las tablas no fueron suficientes para mantenerlos afuera. Se marcharon, ok. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Porque literalmente vayan abajo e investiguen las puertas y ventanas. Oh, hay una ventana rota. Ok. Vale. ¿Has descubierto una ventana rota? Enhorabuena. ¿Qué pasa con eso? Está abierto. ¿Y qué? ¿Qué problema hay con que está abierto? Ok, creo que hay un villano todavía ahí abajo. ¿Cómo un villano? ¿Cómo sabe? Nos van a querer matar. ¿Cómo sabe el narrador que hay un villano? Nos van a querer matar. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Se oye enorme. Rápido. Los armarios... Pútense en los armarios. Ok, ¿dónde hay armarios? No, no, pero... Vale, para, para, para. ¿De la cocina o el comedor? ¿Dónde? Aquí, amor. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay, no, no! Me va a encontrar. Que no, que no, que no. Nos va a matar. Sí, que no me puede esconder. ¿En qué armario, amor? Aquí, Evelyn, aquí, aquí. Evelyn, detrás tuya, hija, aquí. Ah. No lo había visto. Ok, estoy metida, estoy metida, estoy metida. Ok, ok. Creo que no nos va a pasar nada, onda. Total, ahora mismo estamos camuflados. Eso espero. Somos como... Somos gente camuflada. Ahora solo tenemos que esperar a que pase la... A que pase el señor. A ver, para, para, para. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ok. Creo que pasó de nosotros. Rápido, al sótano. Vamos, vamos, vamos. Al sótano, corre, corre, corre. Sí, sí, sí. Ok, esta chica tiene una espada, al igual que yo. No, eso era un bate, creo. Ah, bueno. Sí, es un bate. Más o menos es lo mismo. Ok, aquí está el gato. Ok, tengo algo para darle. Mira, mira, yo me voy a defender con esto. Bueno, a ver, lo tuyo es mejor. Es muy a los Simpsons, pero es bastante mejor que lo mío. Te daré con mi... ¿Cómo se llama esto? Rastrillo. Aquí hay un martillo. Agarra las manzanas, que las manzanas dan vida. Ok. Las manzanas son vida. Las manzanas son amor. Ok. Comparte las armas, solo necesitas una. Lo sé, lo sé, lo sé, pero tampoco le amamos mucho. Evelyn, creo que estamos muertos. ¡Ay, gatito! ¡Gato! ¿Vas a dejar de arañarme? ¡Ay, no! ¿Te arañó? ¿Te arañó? Sí. Ok. Pero igual no quería, ¿sabes? ¡Encontró la gafa de Harry Potter! ¿Te la vas a poner o vas a matar a alguien con eso? No, no, pero sí, le voy a matar con... No sé, ¿con qué le puedo matar? Con tu super mirada. Vos decís, estás intentando de entrar. Ok. Defiendan el sótano. Ok, tenemos... Ok. Ok, 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 ok. Ok, acaba de morir alguien. Vale. Pero todavía no entraron. No hay nadie aquí en el sótano. No. Literalmente no hay. Ah, los grandes... No, pensé que eran los más grandes estaban afuera, pero no, porque acá hay gente grande también. No hay nadie. ¡Ay! Apareció uno, Evelyn. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Apareció uno. Apareció uno. Vos dale con tu espada. Que sí, 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 que sí. Me está bajo. No mato, no mato, no mato, no mato, no mato. Somos tres, somos tres, pero somos tres contra uno. Ya está. Listo. Muere, muere. Muere, mira, mira cómo lo remato. Mira cómo lo remato. Ya lo vi. Ahora, por favor, contárete un poco. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí hay otro, ahí otro. Hay que rematarle, hay que rematarle. Muere, muere. Ok, 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 ok. Está muerto, está muerto. Ahora, hay que rematarlo, ¿viste, Evelyn? Rematar, rematar sale bien. Está rematadísimo. Ay, mira, dinero. He encontrado un candado. Ok, genial. ¿Y eso dónde va? Pues supongo que en lugar de... Ah, lo pusiste en la puerta. Sí. Supongo que va a ir la puerta, ¿viste? Porque si no, ¿dónde va un candado? Ok. Vamos a tener que pasar la noche aquí abajo. De repente aparecieron bolsas de dormir, ¿viste? Es un poco extraño, la verdad. Es como... Solo quedamos nosotros tres. Solo hay tres bolsas de dormir, ¿es verdad? Literalmente. Pero claro, lo que no contaba el creador del juego es que solo quedamos tres personas. Estamos muy a lo largo. No va a ser una noche muy fría, Evelyn. Yo duermo contigo. Ay, sí. Aquí, porque si no, tengo que tener calorcito. Bueno, no puedo. Tampoco quería, ¿eh? Eso de dormir juntos te duró cinco segundos. Porque no me dejaste. El gato, mira, mira. Mira, es como Mila. Te pone la cola en la cara. Vino a dormir conmigo el gato. ¿El qué? El gato. ¡Gato! Ok. Ok, ahora. Flashé con que el gato era una vaca. ¿Una vaca? No sé. Ok, estaba dormido. Está bien. Dormir está bien. Dormir sale bien. Ok. Ok. Se prendieron las luces. Eso significa que ya es de día y la vaca terminó. Evelyn, me gusta tu forma de dormir con la... Siempre atenta. No sé cómo se llama en español la forca. ¿No se llama rastrillo? Ah, no sé. Yo lo sé en catalán. Se hablan del sótano. Ok. Tenemos que salir del sótano. Ok. Pero estaba durmiendo. Dejame dormir. Jenny, pero hay que salir del sótano. Está bien. Ok. Algo del sótano. Hay un señor. Ankle no sé qué. Ah, sí. Ese te lleva a un final. A uno de los finales. Quiero una galleta y una manzana. Pero tenías que darle... Claro, yo tengo galleta y manzana. Pero creo que habría que darle las cosas. Y algo más quiere. Ok. Salgan por la puerta y diríjanse a la tienda de compras. Vamos, vamos. ¿Y qué más quiere? ¿Qué más quiere, señor? Ni idea. Bueno, me voy. Me voy. Vamos a la tienda. Tampoco. El vecindario está destruido. A ver. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que está... No quedó nada. Está un poco hecho bolsa. Otra vez otra persona en la puerta. ¿Qué pesado? Vamos a... La pizza. Ok. ¿Qué? ¿Por qué viene tan formal a traernos la pizza? Y bueno, porque capaz es un pizzero formal. ¿Vos decís? Capaz hemos pedido una pizza en una tienda formal. Dani. En un pizzero formal que... Dani. No, me da a mí que no era un pizzero formal. Dani. Me da a mí que no era un pizzero formal. Hay que correr, Dani. ¿Cómo que hay que correr? Hay que matarle. Pone wow. Qué wow. No quiero saberlo. Para, 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 para. ¿Nos ha secuestrado? Ok. ¿Hay que matarle? Sí. Ok. Ok. Me meten al hombre de la pizza. ¿Muere hombre de la pizza? Hombre de la pizza, fuera. Muere hombre de la pizza. Ay, no, 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 no. No sé si... Evelyn. Evelyn, para que... Me está redondo. Creo que es muy floja mi arma. Creo que la mía también. Pero ahí está, ahí está. Se está tomando un descanso. Ah, vale. No, no es que... Tenemos que esperar a que... Eso, ahora, corre, corre, corre. Ok, 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 ok. Me está golpeando el pinchero. Pinchero. Esperá, vení, acércate a mí. Voy, voy, entran aquí, ten que yo tengo el... Yo tengo el... Y tengo manzana. Ataca, 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 ataca. ¿Por qué la chica otra no ataca? Ataca, coño. Corre, corre, corre. Ok. Corran, corran. Me estoy comiendo una manzana. Me estoy comiendo una manzana. Que a él tampoco importa a nadie. Pero da igual. Me como una manzana igual. Es violento esto. O sea, se le saca muy poco de vida. Mal. Es como no vamos a poder derrotarle a la vida. Ok, ok, ok. Pero es que la otra chica no ataca. No, dijo. Yo me voy y encarguense ustedes. Bueno, pues... O sea, literalmente, eh. Literalmente nos va a matar el pinchero. No, no, no. Va, va, va. Va a ser lo más triste de la historia. Bueno... Nosotros podemos. Corre, 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 corre. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno. Ay, no, bueno. Tal vez no. Me está pegando una de golpes. Para, 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 para. Se ha querido que eres una perfecta masa de pizza. Ahí está. No ataca. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Esperá que me voy a poner el... Vení, vení, vení. Voy, voy, voy. Ponlo, ponlo. Pero vení acá. Estoy aquí. No, cerca. Evelyn, que estoy aquí. ¿Estás aquí, bobo, acá? Evelyn. ¿Qué? Te mató. En serio. Te mató, sí. No puedo creerlo. Y murió. Evelyn está muerta. Y yo no me puedo curar. Estoy muerto. Estoy muerto. No, Dani, no, Dani. No estoy muerta. Ah, no. Te mataste. Ah, ¿verdad? Yo ya estaba dándome por muerte. Pero a mí, a mí, a mí se me había quedado bugeado tu personaje. Capaz que se me había bugeado, pero estoy acá. Está bien, está bien. Puedo seguir pegándole. Ok. Dale que le damos. Vos tenés poca vida. Toma, muere, maldito. Muere, muere. Ganamos. Vos decís. Tengo un botiquín. ¿Quieres que lo use contigo? Yo también tengo. Ah, sí. Es lo que estaba queriendo decir. Usalo conmigo. Pone bien hecho. Ahí está. Es hora de ir a... Otra vez no. Otra vez no. Es que amaremos juntos mañana. No. Otra vez a la cama. No. Madre mía. Madre mía. Me atacaron la luna de la noche. Yo también. Tengo un botiquín. Tengo un botiquín. ¿Dónde lo uso? Acá. ¿Dónde estás? Estoy toda golpeada. ¡No! Vos también. Lo sé. Ven aquí. Dale. Ven aquí. Vení. Hija, tú también. Ahí está. Uf. Ok, igual está muy baja. A ver, voy a usar el mío. Para, para. Tengo más, ¿no? ¿No puedo dar más? Ahí ya está. Ahí ya estamos recuperados. Ok, hay una alarma. Para, hay una alarma. Vayan a ver qué es afuera. Tengan cuidado. Ok, vamos. Ok. ¿Cómo se va para afuera? Bajá, bajá. Seguime. Ahí está. Vale. No. ¡No! Y ahora es Larry. Es Larry. Larry es su jefe. Bueno, ¿y cuándo? ¿Habrá que matarle? Y supongo. ¿Cómo que supone? Esta es la pelea más difícil que nos está tocando. ¿Cómo que supone? ¿Pero podemos matar ya? Supongo que sí. El señor malito. Hay que escapar. ¿Cómo que escapar? Estoy harto de escapar. Prefiero morir que vivir de rodillas. No, busquemos la alcantarilla. Ay, qué pesado. Acá, vení, vení, vení. No sé dónde está la alcantarilla. Donde pone Seaworth. Sí. ¿Cómo se dice bien? Eh, ¿qué? Espera. Ah, ahí está. Dilo bien, va. ¿Qué? Soyas. 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 Ahí está. Ok, tenemos que ir por la soya. ¡Soyas! Igual está súper bien cómo se dice esa palabra. Es una palabra muy rara. Sí, además también es un pueblo de Mallorca. No se escribe igual. No. A ver, eh... La alcantarilla está inundada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé para dónde hay que ir. Chiquilla. Mira, esta chica es real alta, eh. No habrá que tocar algún botón o algo. ¿Vos decís? O capaz podemos ir pisando. No, si está inundada supongo que eso te mata. Pero no sé cómo hacer qué. No, no lo hagas. No sé cómo hacer. Capaz que hay alguna forma. Ajá. ¿Entendés? De hacer que baje el agua. Pero si esto no te toca. Ahí está, bajó, bajó. Ah, vale. Ahí está, se ha drenado, se ha drenado. Corre, 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 corre. Corre tu camino. Vamos. Vamos que podemos. Vamos que podemos escaparnos. Ok, apúrense. No, dicen, no sé. Hay como un narrador, ¿viste? Que nos cuenta su vida. Ok. Y el futuro. Sí. Ahí está, vamos. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con sumo cuidado. Listo. ¿Y esto? ¿Y ese coso es el lugar alto? ¿Qué lugar alto? Eso. Puede ser el final de la alcantarilla, supongo, ¿no? No, esto. Ahí está, error. Hay un error. Ay, me acuerdo de esto. Error. Me acuerdo de esto. ¿Qué es? Vienen a por nosotros, ¿verdad? Es Larry. ¿Cómo que Larry? Sí. Larry es nuestro amigo. Scary Larry. ¿Por qué? ¿Dónde está? Ok. Hay como una bola de fuego. Error. Error de bola de fuego. Toma, te curo, ven aquí. A ver. Igual tengo papitas. Ok, cuérate tú entonces. Yo creo que voy a morir. ¿Qué pasa? Me está poniendo nervioso. Ahora va a aparecer al malo. A ver, ¿dónde está? Me pareció al lado. Me pareció al lado. ¿Y qué tenemos que hacer? Matarlo. ¿Pero cómo se mata? Tiene trepida. No sé, no me acuerdo. Pone. Croto. Cangrejo. Criminal. No es un acertijo. No hay ataques así. Tenemos que darle en la ruedita. Después. Pará porque va a atacar. Ok, creo que la chica se ha muerto, ¿eh? Creo que sí. Se está inundando, mírala. Se está muriendo. Saludos. Ok. ¿Qué pasa? Así que voy a ir trabajando. Soy el señor malito. Y está bailando. Pará. A ver. ¿Por qué está bailando? Bailame. No, en serio. ¿Está bailando? Bailame. Ok. Por suerte, para ustedes esto va a cambiar. ¿Cómo que modo fácil? Hora de morder el polvo. ¿Cómo que modo fácil? No, hombre. No, era modo muy complicado. Eso no era nada fácil. No, amiga. Se murió. Está muerta. Veamos cómo manejan. Oh, no. Pero, ¿tenemos que matarlo? ¿Podemos escapar? No, tenemos que matarlos. Por M. Sí. Por M, pero si no tengo... Porque acaba de venir Larry. Ok. Pero si no tengo apenas vida. No, no, no. No me digas que vamos a morir en la pelea. Seguramente. No me digas. Pero es que no tengo vida, tía. Espera, 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 espera. Matemos a estos. Vení. Tengo el botiquín. Cúrame. Ay, gracias. Por haber más. Ahí te estoy curando. Cuidado, claro, claro. Cuidado, claro, claro. Ok, gracias. ¿Estás bien ya o necesitas más? Sí, estoy bien. ¿Tú? Yo sí. No tengo más necesitas. No, no, no. Es que tenés cuidado. Sí, ya vi, ya vi. Oh, oh. Ok. Cuidado. Ah, bueno. Si te indica la flecha o para dónde va. Tampoco está difícil. Sí, bueno, pero yo no me quedo. Me cago en la leche. A veces te puede pasar que no te entras. A tiempo, al menos. Yo me quedé sin bolsa de papitas. No. ¿Cómo? El bolsa de papitas me estaba alimentando mucho. Para. Está muy pesado, ¿eh? Ahora hay que esperar a que pare. Ouch. Me re... ¡No! Ok. No. ¿Es siempre un problema? No me dejes solo. Vamos, ahora, 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 ahora. Dale, 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 dale. Intenta girando su llave. Ah, hay que girar la llave. Ah, era fácil. Ahí está, ahí está, ahí está. Pensé que había que hacer algo más. Ok, cuidado. Y se va. Vení, amor. Ah, no. Sí, vos estás alto igual. A ver. Se puso arriba, creo. Sí. Yo no puedo cuidarme. ¿Qué es una rosa? No, con tu propio botiquín, no. Ok, ya lo no. Para. ¡No! No, chaval. Es que este... ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Ya está, está muerto. Yo estoy por ahora sobreviviendo, pero... Estoy muertísimo. ¿Cómo? ¡No! Vení. Cuidado, cuidado, cuidado. Que sí, que sí, que sí, que sí. Te vas a menos controlo. ¡No! No, Evelyn, estamos muertos. Literalmente cagamos fuego. Ya está. Yo me estoy muriendo, Dani. Ya está. Cago mucho, pero te voy a abandonar. Ah, bien. No tengo más para... Es que no tengo para curarme. ¿Qué dice? Es hora de que me ensucie las manos. Ok. Ok, 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 ok. Si esquivamos esto, solo le falta un toque. Ok. No. Me morí. ¡No! ¡No! Me dejaste... Me dejó solo. Ok. Reparezco, reparezco, reparezco. Que no... No, que me muero yo también. Tranqui, tranqui, tranqui. Pero me cago en la leche que me está dando todo el rato. Dale, dale, al listo. Que me ha dejado un ojo morado. ¡Oops! Ahí está. Volví. Evelyn, te le saqué tu arma, eh. Voy a agarrarla. Ahí está, tengo mi arma. Para, que me ha dejado un ojo morado. Ok, cuidado, cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a tocarle la llave. Listo. Listo, 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 listo. Ok. Falta el último. Falta el último y nos deshacemos del cuidado, amor. Sí, está, está, está. Sí, pero bueno, por las dudas. Que no te choquen en el medio del coso. Vení, ¿estás bajo? Ah, no, estás... No, 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 no tengo nada de vida. Evelyn. Te estoy haciendo, pero no... Da igual, no tienes nada. Te va a matar, me va a matar. No, 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 no. Dile a mis hijos que los quiero. No, 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 quédate lejos. No, Daniel. Ahora están todos contra mí. Para, voy a ver si puedo revivirme. Sin poder, podés. Reaparecer suertudo. Ok. Ay, no puedo. Me voy a morir. Me voy a morir. No te mueras. ¿Qué haces que estás tratando tanto en reaparecer? Estoy, estoy, estoy. No, ya me matan. Me mataron. No. Y sí, con lo que tardaste en reaparecer. No. Es imposible sobrevivir solo eso. No, 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 no. Bueno, tengo uno, tengo uno menos. Ahí voy, ahí voy yo. Tranquila. Dos menos. Y ahora aquí está el tercero, que es el primo raro. Ok, ahí voy. Ok. Solo queda tocar una vez, ¿no? Sí. No, pero venga, tío. Pero si son cada vez más. Como muérete. ¿Por qué Larry está ahí ahora? Ahora va a ir a tirar lo otro. Me están haciendo enojar. Ahora va a girar. Cuidado. Ok, gira, gira, Larry, que te vamos a matar. Tú gira, tú gira. Ya era lo que te espera. Ok, me salvé de casualidad. Está yendo cada vez más rápido. Para, 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 está muerto. Va muy rápido. Está muerto, está muerto, está muerto. Lo vamos a matar, Evelyn. Cuidado. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está. Larry, vas a... Me cago en la leche. Vas a morir. Me acaba de dar un golpazo. Ahí está, ahí está. Venga, hombre, ¿cuánto vas a girar? Evelyn, que te mata, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tócale, tócale. Nos matamos. Al fin. Y tenemos la barra dorada. No me deja tocarla, porque no hay suficientes jugadores. Pero, Evelyn... Ganamos. Somos los bebés más piolas de todo Roblox. Sí. Otra vez, ¿la escuela? Y sí, Daniela, hay que ir a la escuela todos los días. Y podríamos, no sé... Mira, es que hace sol. Vamos al patio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Tenemos que ir a clases cuando nos digan que hay que ir a clases? Joder, mira. Claro, no me van a decir. Yo estoy abriendo todas las taquillas porque no me acuerdo cuál es la mía. Aquí hay un chico. Hola. ¿Dónde? Hola. Hola. No me responde. Hola. ¿Qué? Sí es nuestro compañero de clase. Ah, sí, ¿cómo se llama? Sí. Bren. Sí, claro, Bren. Bren. ¿Qué? Bren, Bren, claro. Bren, 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 Bren aquí. Mira, hay una dona. ¿Qué? ¿Dónde? Acá. Ay, no, yo, a mí me sale papel higiénico. No, hombre, no. Qué triste. Evelyn, creo que deberías ordenar el escritorio, ¿eh? Ay, vos también, mira. No, yo no. Además, estos juguetitos que nos dejan traer son medio raros. Tú, el tuyo, mira. ¿Qué clase de persona tiene una cabeza de un zombi con un cuchillo? Hola. El señor tiene un cerebro también. ¿Qué? No, pero es una lámpara de lava. Sí, claro, una lámpara de lava. ¿Se va? ¿Se va? ¡Señora! ¿Se fue? Ajá, pero, 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 profe. Bueno, se fue, estamos solos. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, ahora ha sido el profe, mira. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué? Ay, por favor. Ven, ven a estudiar. Mira. ¿Qué? Ha subido una trampilla. Sí, yo vengo a esta escuela desde antes. Ah, sí. Ya la conozco. ¿Ah, sí? Y es un lugar secreto. Donde guardan cosas. Ah, sí, ¿qué clase de cosas? Los trajes, viene la profesora. No, nos dejamos eso abierto. Los trajes que hacemos, ¿viste? Las exhibiciones y eso. Sí, pone esto que... ¡Sentate! Voy, voy, voy. Que si te ve ahí, la profesora se va a enojar. Ya me siento. ¡Elin, que llegamos tarde a la nueva clase! Sí, lo sé, lo sé. Sí, nunca, nunca tuvimos esa materia. No, que yo sepa no, pero no se va por aquí. No, por acá creo, por acá, por acá. ¿Por el baño? No, no es, sí. No sé cómo llegar. Yo tampoco. ¿Cómo llegamos? Vamos a perdernos la clase. Pero que no me indica. Y pero nos van a... Nos van a... Por aquí. Nos van a retar. Por aquí, por aquí. Ah, ya sé. Está del otro lado. Oh, no. Bueno, ya está, está bien. Hola, profe. Hola, profesor. Hola. Hola. Ok, vamos... Pero, ah, que vamos a aprender biología. Ok. Bueno, muy bien. Me gusta la biología. Soy biológicamente perfecto. Guau, pará. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú estás bien? Más o menos, sí. 30 minutos después. Profe. Ah, cambiaste mi silla. Tú cambiaste mi silla. No, yo estaba ahí. ¿Por qué me miras con una cara de... Mira su cara de... Yo tengo todo el conocimiento. Sí, no sé qué onda. El conocimiento es poder. Alerta de zombies. No. Ok, Evelyn. Tengo un bate de beibol. Y yo tengo esto. ¿Ah, sí? Pues mira, vamos a jugar. No, eso duele. Ah, bueno, entonces no juguemos. Y ahora, ¿por qué? Ok, tenemos esto para defender a los zombies. Y ahora... Dice que ahora que hicimos eso, dice el profesor. ¿Qué? ¿Qué? Esto no agarró nada. Nos manda a nosotros a pelea. ¿Qué, profe? Uy, lo siento, profe. Necesitamos, ok, ponerle planks a la escuela. Ok. ¿Dónde? Ni idea. Ahí, allá. Ahí veo, lo veo, lo veo, lo veo. Corre hacia los planks. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Querés que te haga una prank? No. Oh. Ok. Ay, no, está muy lejos. Y tenemos poco tiempo antes de que vengan los zombies. Sí, sí, tenemos 100 segundos, Eveline. Sí, bueno, pero no importa. Tengo, tenemos poco tiempo. Ok. ¿Dónde tenemos que ponerlas? Eh, pues por todos lados. Tú pon por todos lados. Tú toca. Ay, no. ¿Ves? Tenés que... Pero tenés que ir poniendo a una. No, a mí me han tomado dos. Sí, bueno, sí. No, no, me refiero a una ventana. Bueno, bueno. O sea, que no vamos a llegar realmente mucho. A ver, llegamos a lo que llegamos. Y si nos morimos, pues lo intentamos. No, no me... Eso no me deja tranquila. Ah, no. Bueno, pues lo máximo que podemos hacer. Ay, somos solo dos y esto cuesta mucho. Creo que no nos ha dado tiempo a hacer nada en la escuela. No del todo. No del todo. ¿Eh? ¿Eh? Se ha vuelto azul. Se ha vuelto azul. ¿Qué es esto? Es una invasión, zombie. Vámonos. Es que se cortó la luz. ¿Cómo que se...? Ah, claro. Claro, tiene sentido. Yo... ¿Y eso? ¿Quién viene? No tengo ni idea. ¿Es una torreta zombie? No sé, pero... ¿Está viniendo una torreta zombie? No son zombies, son militares. Son zombies. Son zombies militares. ¿En serio? No lo sé. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? El conserje se convirtió en zombie. ¿Qué? No puedo creerlo. Necesitamos encontrarnos un lugar para escondernos. Ok. Si queremos ir al baño. Ok. ¿Dónde está el baño? No sé. A mí la flecha me dice que por acá. ¡Ahí viene! Evelyn es gigante. Es gigante. ¡Corre! No es que creció así. ¡Corre! No sé. Capaz. No sé. ¡Ay! Me caí. Ok. Ven al baño. Ven al baño. Ok. Estamos bien. Estamos bien. No, no lo estamos. Estamos bien. Bueno, estás en un buen lugar para eso. ¿Qué? En un mal momento. ¡Cuatro horas! Evelyn que está aquí. Tengo antídoto. No sé si debería tirárselo en la cara. Sí. No sé. No sé. No sé. Creo que tenemos que... ¿Qué? ¡No! ¿Cómo que tiempo para pasar la mopa en nuestro cerebro? No, para pasar la mopa en el baño, pero con nuestro cerebro. Eso. Que es peor. ¿Y ahora? Ok. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? Le puedo tirar el antídoto en serio. Miralo. Lo tengo. ¿Qué? ¡Para, para, para! Que seguramente de flor se la lava. Ok. Vení, vení. Ok. ¿Dónde está él? Aquí está. Tira tsunami. Sí. A ver. Es un poco extraño, pero bueno. Es como cada uno tiene sus propias habilidades. No, porque tira agua, porque tiene las cosas de limpieza, ¿entendés? Sí. No. Pero bueno. No puedo darle el antídoto, tipo. ¿Qué hace? Ten cuidado, ten cuidado. Tira misiles. ¡Ah! ¡Ah! Y esto no está pasando. ¿Por qué pasa en la escuela? Tranquila, tranquila, tranquila. Esta escuela no es normal, ¿eh? Ok. Yo ya no vengo más. No, tranquila, tranquila. Estamos bien. Estamos bien. No sé. La cagamos. La cagamos. Estamos muertos. Estamos también. ¿Qué? No vayas por el mismo lado que yo. No estoy yendo por el... Bueno, está bien. Ok. Le damos. Dale, 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 dale. A ver, quería tirarle el antídoto porque no pude. Ahí está. Está. Le dimos, le dimos. A ver, no le dimos mucho, la verdad. Es que, Evelyn, le tenías que haber golpeado. Es que quería tirarle el antídoto. Pero ve, pa, 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 así con violencia. Pero yo lo que quería era salvarlo. ¿Qué? Porque me cae bien. ¿Cómo que te... No, bueno, en su forma humana no son... Eso te voy a decir yo. Digo, si te cae bien en esta forma, está buen problema. No, en su forma humana. Vale, con cuidado, ¿eh? Sí. Con cuidado. Ay, no, 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 otra vez esto. Simplemente tenemos que correr recto. No, bueno, sí, ir girando. ¿Ves? Pero si corremos recto no pasa nada. Hay que ir, hay que darle, hay que darle palazos, Evelyn. Sin miedo, ¿eh? Ya que veo que no le puedo dar el antídoto. Sin miedo. No me queda otra. A la cabeza. Ok. A ver qué dice acá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. Bueno, ok. Ok, ya le sacamos algo de coso. Evelyn, te has puesto aquí arriba, es muy rápido tú, ¿eh? Sí, fue que justo salte cuando se estaba creando. Ok. Tiene la mitad de la vida, vamos bien, ¿eh? ¿Vos decís? Sí. Bueno. No hay. Más o menos. Ok. No me sigas, anda por el otro lado. Bueno, está bien. Estoy en el otro lado, Evelyn. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, antes no. Vale, ¿ves? Y ahora, ¿y por qué todavía no empieza? Está bugueado. Ahí está. Ok. Tengo unas cartas de amor para ti. No era para él, creo. ¿No? Creo que era para el director. Ah, bueno, entonces no es para ti. Lo siento. Creo que era para otra persona. Bueno, pues entonces no es para ti, lo siento. Capaz tenía mujer e hijo y yo le estaba dando una carta de amor, ¿viste? Ok. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Ahí está, ahora sí. ¡Ay, cuidado, cuidado, Evelyn! ¿Qué? Que te podías haber matado. ¿Por qué? Porque caía... Ok, con cuidado. ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me atrapa la bola! ¡Dale, vení! ¡Ah! Ok. Listo, listo. Ok, le falta... No le falta mucho. No perdí nada de vida, eso es lo raro. Yo tampoco. Ok, con cuidado. Cada uno en la esquina. A ver, voy, 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 voy. Venga, 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 aquí, aquí. Lo nuestro no es la... Dale, va, a correr. Lo mío nunca fue la sincronización. Ah, vale. A correr. Dale, 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 dale. Ya veo, ¿eh? No, hace falta que lo jures. La idea era... Tengo problemas de sincronización, ¿ok? La idea era hacerlo lo más fácil para los dos y se venía atrás mío. Así creo que es la mejor estrategia para que no nos caigan las bombas, ¿entendés? Bueno, más o menos. Dale, 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 dale. Tú corre, ¿eh? Ahí está, ahí está. Sí, estoy corriendo, estoy corriendo. Ahí está. Está yendo al medio. Ok, muere. ¡Muere! 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 Estoy triste porque me caía bien. ¡Toma! ¡Toma! Hay que rematarlo por si acaso. Eh, está muerto. A ver, sí. Pero tengo el antídoto, no le puedo hacer nada. A ver, sí, a ver, si lo matas y luego vuelves a hacer el antídoto, no sé qué tanto va a funcionar, ¿eh? Pero no se lo podía dar en vida, ¿entendés? Ahí está Donut Day. Tenemos que irnos de acá. Bueno. Ok. Dice, tenemos que ir a... Pero el antídoto, señor. Sigámosle. Igual. Donut. Ok. Donut. Dice, tenemos que agarrar cosas, dice. Tendríamos que ir al Blocks & Go. Ok. ¿Qué hacemos? Pues vamos al Blocks & Go. Bueno, vamos. Ok. Hemos encontrado todo. Bueno, tú has encontrado todo prácticamente. Sí, la mayoría al menos. ¿Y Donut Day? ¿Donut Day sigue ahí? Se pasa un hola. ¡No! ¡Donut Day! ¡No! Y la has mordido. Está ahí sangrando. En un bracito. No, Donut Day. No. Donut. Lo lamento. En serio, lo lamento. Míralo. Pero... Te vas a convertir en... ¡Muere, Donut! No funciona así. No nos deja y se va a convertir. Ok. Dice... Tiene un corte muy profundo. Dice que hay cosas en la... En la estación de policía. Sí, pero no sirve de nada. O sea, no es un pecado. Está muerto. Está muerto. Hay que aceptarlo. Estamos en la estación de policía. Yo no hice nada. No me arresten. Ok. Policía. Policía. Entonces tenemos que ir ahora. No sé. A buscarlo. Ah, él va a ir a buscarlo. Ok. No te sirve de nada. No vení. Tengo un presentimiento de que se va a convertir y que va a volver convertido. ¿Vos decís? Creo. A ver, señor. Yo lo estoy mirando por la puerta. Yo también. Yo también. No me gusta nada como se... ¡Dolut ha desaparecido! No, vino para acá. Vino para acá. Encontré algunas cosas, dice. Ok. Pero, Donut, te veo mal, ¿eh? Te veo pálido. Que dice que vayamos a buscar por armas. Vení. A explorar las celdas. Vamos a buscar armas en las celdas. Ok. Es como que medio raro que le diga a los niños de la escuela, ¿viste? Tipo, ando buscando... Sí, porque somos niños. Ahí, bueno. Somos... ¡No! 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 ¡Donate! Eso fue muy rápido, ¿no? Sí, de repente se convirtió y fue como, bueno, está bien, Donut. Pero no me dejaste ni siquiera sentirme mal porque te ibas a... ¡Cuidado, cuidado! ¡Evely! 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 Sí, lo descubrí ya. Pero ya me había agarrado cuando lo descubrí. Hay un montón de gente aquí. ¿Dónde? Evely, cuidado que hay una dona aquí que... ¡Evely, cuidado! Ok, le acabo de saltar a la dona. ¿Está bien? ¿Está bien? No sé cómo. ¡No! Ah, me acabo de golpear a la dona. ¡Me cago en la... ¡No! Daniel. Voy a morir. No, no, muera. No, estoy más que muerto, chaval. Pero y la dona, pero... No, muera, saltala. Pero, ¡Dios! Ahí se hizo chiquitito. Ok, hay zombi. No, 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 no. No, venga, tío. Estoy muertísima. Estoy muerto. Estoy muerto. No, 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 no. Listo. Ok. Listo, listo. Pero, pero vamos, pero vamos. Pero qué final es este. Vení, acércate. Gracias. Cúrame. Así es, ¿cómo es? Sí, 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 está bien, está bien. Lo has intentado. Ahí está, gracias. Listo. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¡No! ¡No! Me has dado. Intentar que no nos den. Pero, tío, ¿pero cuánto tiempo voy a estar así? No sé cuándo voy a poder darle, o sea... Yo lo único que quiero es pegar a Donut Day. O sea, yo quiero empezar a poder atacarlo porque eso está tardando bastante. Pero, tío... O tenemos que encontrar la forma de subir. No, 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 no. Me están disparando. De hecho... Ahora nos están disparando. ¡Ah, no! Tenemos que encontrar un Donut verde en la prisión. Aquí, aquí está, aquí está. ¿Lo encontraste? Lo encontré, lo encontré. Ok. ¿Y ahora? No sé. Ofrecerse la convención de paz. Mostrar, a ver. ¡Ay, se lo tengo que tirar! ¡Toma, maldito! Listo. Ok. Y así se le baja la vida. Ok. ¿Tenemos que buscarlo, entonces? Sí. ¿Uscar otra? No, primero tendremos que... Va a tirar una Donut, supongo. ¡No sabía! ¡Dale, dale, dale, dale! Listo, 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 listo. Ahora me parecerán zombies, que no son zombies bienvenidos y... No, primero creo que la Dona. Es verdad, la Dona, la Dona, la Dona, la Dona, la Dona. Tú salta, Evelyn. Sí, sí, intento. O quédate en un lugar donde creas que no vas a... No, no, yo estoy pasando por acá, pero me redió. Ahora te saca más vida. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Ten cuidado, Evelyn. Tú quédate todo el rato mirando a la Dona. Ok. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hay que matar a los zombies. ¡Morí! ¡Morí! Ok, están muertos, están muertos, están muertos. Listo. Es fácil encontrar a Dona. La Dona está acá, pero tienen que abrirla. Claro. Cuando abran la celda tenemos que ir. Ok. No, pero están abiertas algunas. Creo que esa no hay que tocarla ahora. Creo que es otra. Ok. Ah, ya hay otra abierta, ya veo. Ok, tengo un Donut. Tengo otra Dona. Listo. ¡Toma! ¡Toma, maldito! Sí, vamos. Ok, le queda un toque. Le queda un toque. Es nuestro, eh. Es nuestro. Ese maldito es nuestro. Nos va a volver a agarrar. Ven aquí. ¡Esperá! ¡Ah! Listo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ok, hay que matar a Donut. Donut, lo siento. La verdad es que... Me callas bien, Donut. Sí, es como... Me callas bien hasta que te infectaste, Donut. ¡Ay, no! Son dos. No, son dos. Estoy muertísima. Estoy muertísima. Ok. Ok, creo que las acabo de saltar. Pero... Cura casualidad. ¡Cúrate! ¡Cúrate! No puedo, no tengo. No, 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 no. Ok. Ok. No puedo. Tengo solo el maletín. Yo solo tengo un toque. Y si me matan, estoy muerto. No, no, no. Estamos muertos. Ok, yo te protejo de los zombies. Yo te protejo de los zombies. Tú ten cuidado. Ok, queda uno. Ok. ¿Dónde? Aquí. No, están todos muertos. Dentro de la celda. Ah. No, pero ¿para qué vas a matarlo? Porque tenía. Porque si no, no aparecen los francotiradores. Ah, claro. Buen punto. Ok. Hay que encontrar... Hay que ver las celdas que están abiertas. Ok, aquí tengo la dona. ¿La tenés? Sí. ¡Muere, Donut! ¡Dónut! ¡Sí! Sí. ¿Se murió? Se murió. Se murió. Estoy... ¡Toma! No, pobrecito. ¡Vamos! ¡Muerte al Donut! No, pobre... Ah, no. ¿Quién es ese? Es el científico, ¿no? ¿No es el científico otra vez? No. Bueno, no... Doctor Zero. No esperaba eso, dice. Yo tampoco. Mataste a nuestro querido oficial de policía. Porque estaba convertido en zombi. Si no me iban a matar a alguien. No era por mí. Era tu culpa, no la mía. ¿Y ahora qué? ¿Van a morir igual? No. Ok. No me vas a poner a otra persona para luchar, ¿no? No. No. Últimas palabras. No. Déjame ir. Adiós, maldito. ¡No! Qué final tan violento, ¿no? Mal.